Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa del Seminario sobre Violencia y Paz. Seguimos con las regiones, hoy tendremos la región noreste. Estamos esperando todavía al profesor Arturo Alvarado, pero yo confío en que llegue en cualquier momento. Será comentarista, así que empezaremos primero con los ponentes. Tenemos tres estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Daré la palabra según el orden que me lo indicaron aquí en el programa. Y empezaremos entonces con Coahuila, donde tendremos nada más a Mario Pavel Díaz Román, que cursó la maestría de Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y ahora es doctorante en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Miembro activo de la Cátedra UNESCO de Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas. Especialista, desde luego, en violencia y delincuencia, que bueno, tristemente son de los temas que nos ocupan más ahora en este país. Daré a los ponentes, si les parece, unos 20 minutos para darles tiempo también, un buen tiempo a los comentaristas y sobre todo permitir preguntas del público al final. Así que, Mario Pavel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tienes la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, hago un agradecimiento a los organizadores del evento por invitarnos a estas sesiones. En segundo lugar, quiero señalar que esta no es una investigación individual, es una investigación colectiva. El otro compañero es Edgar Baltazar Landeros, no pudo estar por motivos diversos. Y en tercer lugar, bueno, agradezco a Elizabeth Aristizábal por el apoyo en la gestión de citas. Y por último, si me gustaría hacer una precisión, esta es una investigación dedicada a las víctimas de desaparición forzada. A ver, miren, tengo 20 minutos, me parece, es algo súper acotadísimo. A lo largo de la investigación, nosotros pudimos documentar con base en análisis hemerográfico, además de análisis hemerográfico, consulta de bibliografía especializada. Y más allá de la consulta de bibliografía especializada, nos dedicamos a la tarea de revisar todos y cada uno de los informes en materia de derechos humanos que han emergido desde 2008 o 2009, con especial énfasis en los que salieron este último año. En específico, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Este último es súper impactante porque justamente nos contextualiza, es una comunicación firmada por más de 100 organizaciones con el objetivo expreso de llevar al gobierno del estado de Coahuila ante la Corte Penal Internacional. Quizá uno de los bonos de nuestra investigación es de que pudimos hacer una serie de entrevistas. En general, y hasta el momento, tomando en cuenta que esto es una investigación previa, logramos documentar nueve entrevistas. Son nueve entrevistas con actores claves, ya sean con defensores en materia de derechos humanos del estado de Coahuila, con víctimas de desaparición forzada. Hicimos una entrevista al subprocurador de desaparición. El gobierno del estado de Coahuila creó una subprocuraduría de desaparición forzada, lo entrevistamos, José Herrera, y asistimos ante un pleno con el gobernador Rubén Moreira, ante Fundec. Entonces, bueno, esto es, digamos, como para tener más o menos contextualizado. La investigación la dividimos básicamente en tres partes. La primera parte es quizá donde hemos documentado con mayor profusión, por llamarle de algún modo, lo que es el contexto criminal. Esta primera parte la basamos en artículos especializados y además de artículos especializados, un análisis hemorográfico que nos llevó bastante tiempo. Lo primero que nosotros podemos documentar es, en primera instancia, problemas de violencia y delincuencia en la entidad, en el primer lustro de la década de 1990. De hecho, entre 1990 y 1994 hay una duplicación de índices delictivos. Posterior a ello, y quizá es aquí donde quiero concentrar mi atención, hay un arribo de la Organización Traficante del Golfo y de su brazo armado Los Zetas. Muchos dicen que es en 2004, otros dicen que es en 2007 y otros dicen que es 2008. Esto es según a quien uno esté consultando. Nosotros lo que hemos encontrado, y quizá es donde hay una mayor evidencia, es un arribo en 2007, en especial cuando llegan Los Zetas o la Organización del Golfo. Lo que se puede documentar es un incremento increíble en la tasa de secuestro, a pesar de que el secuestro es un evento de baja frecuencia, cuando uno hace las estimaciones pasa de uno a otro y se incrementa de manera exponencial. En este caso documentamos que entre 2007 y 2008 hay un incremento en el indicador delictivo de secuestro en un 150% en la tasa por 100 mil habitantes. Ahora bien, ¿qué es lo que empieza a suceder desde la federación? Desde la federación, bueno, es como de todos bien sabido la situación a partir de 2006 con el envío de operativos conjuntos donde se despliegan a las fuerzas federales. En este caso, para el estado de Coahuila es el operativo conjunto Comarca Lagunera, que posteriormente cambia radios de acción, no solamente cambia radios de acción, sino ejes operativos y sí, básicamente esto, ¿no? No obstante, ya a partir de 2008, 2009 y 2010, lo que se puede observar es un recreo de crecimiento de la violencia en el estado, que digamos tiene su punto álgido entre 2010 y 2012, esto por una situación muy particular que al menos en la bibliografía especializada y en el análisis hemerográfico se le conoce como el alzamiento. ¿Qué es el alzamiento? Hay que recordar que la organización traficante del Golfo, cuando fue encabezada por Ociel Cárdenas hasta 2003, creó un grupo de gatilleros a su servicio que eran los Zetas. Los Zetas eran desertores del ejército mexicano, en específico del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cuando detienen Ociel Cárdenas, se empieza a observar una autonomía relativa por parte de los Zetas frente a la Organización del Golfo, hasta que los Zetas empiezan a acopar una serie de posiciones que le disputan el predominio de la organización al núcleo central, que era la Organización Traficante del Golfo. Así, ya en 2010 hay una confrontación directa entre los antiguos asociados o los otros asociados, que le llaman el alzamiento. Digamos, el alzamiento lo que incluye son movilizaciones masivas, se documenta movilizaciones en enfrentamientos, donde incluso participan 70 camionetas por bando, si tomamos en cuenta que por cada camioneta hay cuatro efectivos, ustedes podrán imaginarse, y el radio de operaciones básicamente del alzamiento se da en el noreste del país, en Nuevo León, en el estado de Tamaulipas, es donde, digamos, es mucho más consistente la evidencia del enfrentamiento, y en el estado de Coahuila. Quizá los casos más tristes son la fosa, bueno, el asunto de San Fernando en 2010, con los 72 migrantes muertos, y posteriormente cuando se encuentran las distintas fosas. En el caso del estado de Coahuila, son dos casos centrales que se enmarcan en el alzamiento, esto es la masacre de Allende, y el penal de Piedras Negras. Ambos crímenes de lesa humanidad, según la Federación Internacional de Derechos Humanos. En el caso de la masacre de Allende, yo les sugiero a ustedes que lean el informe que escribió Sergio Aguayo, y un grupo de investigación que se llama en el desamparo, hay una documentación muy fuerte sobre el caso. Voy a contar de la manera más breve que pueda, qué fue la masacre de Allende. La masacre de Allende, la versión más usual, empieza a correr a partir del año 2012. Se trata de lo siguiente, se supone que uno de los antiguos asociados de los Zetas, de apellido Garza, alias El Guiche, roba a la organización 5 millones de dólares. Cuando roba esos 5 millones de dólares, empieza a ser perseguido, en específico por el grupo de los Terbiño Morales, comandados por el Zeta 40. Lo que hace el Guiche es de que se fuga a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos lo que hace es de que se entrega a las autoridades norteamericanas. Las autoridades norteamericanas, evidentemente le hacen, digamos, este asunto de los testigos protegidos, una condonación de penas a cambio de información privilegiada. Entre la información privilegiada, está información estratégica de la organización, y no solamente organización estratégica de la organización, sino locaciones particulares, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Del grupo dirigente, en específico del Zeta 40. Esta información, en manos de los agentes norteamericanos, en términos teóricos, tuvo que haber pasado impoluta a las agencias de seguridad mexicanas, no obstante hubo una filtración de las agencias de seguridad mexicanas, hacia el Zeta 40. Esto está documentado, no solamente en el desamparo, sino recientemente salió un artículo de Ginger Thompson, en ProPublica, en asociación con National Geographic, que se llama, yo les recomiendo que lean este artículo, está realmente bien documentado, se llama Anatomía de una masacre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, responde al Zeta 40 en tres días, hay de 300 a 400 víctimas, digamos entre los cálculos más exacerbados, 100 los cálculos más conservadores. Digamos, esto es en el año de 2011, el caso empieza a atraer la atención y empieza a tener atención por parte de las autoridades del gobierno del Estado hasta el año de 2014, en noviembre. En el mes de noviembre se recuperan 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales. Con los restos acopiados, el gobierno declaró que era imposible hacer un cotejamiento genético y no obstante, tiempo después publicó que se hizo efectiva la entrega de restos humanos a seis familias. Posteriormente, el subprocurador de personas desaparecidas reconoció en un audio grabado de las referidas organizaciones que lo que se les entregó a las familias fue solo tierra y no cenizas. Más allá del número de desaparecidos, lo que se ha podido documentar es desplazamiento forzado masivo en toda esta región que es básicamente en el norte del Estado. Tremendo desplazamiento forzado. Y en el caso del penal de Piedras Negras, empieza a salir información pública el año pasado donde se ventila, bueno, ya se tenían problemas en el penal de Piedras Negras que llega a lo ridículo. En el año de 2012 hay una fuga masiva de 132 reos por un penal, digo, por un túnel. Y lo que se empieza a documentar desde el año pasado es de que el penal de Piedras Negras es un centro de exterminio literal. Según declaraciones, se ha documentado hasta 150 personas disueltas en ácido al interior del penal de Piedras Negras. Esto de que habla de convivencia y contubernio completo con las autoridades. Es literal el control absoluto del penal. Y no solamente eso, el penal fue usado como fábrica de ropa táctica, es decir, los chalecos, los guantes, etcétera, etcétera, por parte de la organización criminal, y además de esto, como centro de jaletería y reparación de autos de la organización. Estos son quizá como los dos casos más tristes del alzamiento, los saldos más tristes para el estado de Coahuila. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible esta, digamos, esta política del escarnio? Pues bien, el poderío de los Zetas, y esto está súper documentado en bibliografía especializada, se puede dar por las siguientes claves analíticas. Innovaciones y capacidades tácticas, recordemos su origen militar de grupo de élite, trascenden el negocio de las drogas, no solamente están en las drogas, están en la extorsión, están en el secuestro, están en el robo de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Prácticas abiertamente terroristas por el control territorial, formación y consolidación de esquemas de protección y asociación con autoridades diversas. Esto no solamente es una característica de los Zetas, es la característica de los grupos delictivos, de hecho, o sea, si nosotros consultamos los trabajos de Luis Astorga, vemos que esta es una de las grandes constantes. En el caso de los Zetas, la Universidad de Texas está por sacar un análisis de los juicios que se están llevando a cabo en contra de Marciano Millán. Marciano Millán es lo que comúnmente se conoce como el jefe de plaza de Piedras Negras de los Zetas. Tiene varios juicios en cortes tejanas y en estos juicios en las cortes tejanas, en caso de ser ciertos, lo que se puede documentar es directamente la connivencia con las autoridades. De hecho, bueno, en esas declaraciones muestra fuertes pagos monetarios a las autoridades del gobierno del Estado. Según las declaraciones de Marciano Millán y de toda la gente inculpada en estos juicios, logran documentar incluso el uso de patrullas y helicópteros del gobierno del Estado para abadir retenes de la Marina. En estos mismos juicios, el fiscal norteamericano Richard L. Durbin ha calificado como inadmisibles y no confiables los documentos emitidos por el gobierno del Estado de Coahuila, los documentos judiciales. Esto, bueno, hay que esperar diligencias posteriores para que nos validen esta información. Yo creo que en un par de meses la Universidad de Texas, en específico la Clínica de Derechos Humanos, tendrá ya el reporte completo. Ahora bien, tomando en cuenta este contexto de criminalidad, ¿cuáles fueron las respuestas de las agencias estatales? ¿Cuál fue...? ¿Qué tiempo tengo, perdón? Gracias. ¿Cuáles fueron las respuestas de las agencias estatales? ¿Cuál fue el efecto? Bueno, como ya les había comentado, y en tesitura con todo el despliegue que se dio de la Federación en la Administración pasada, están los operativos conjuntos. Estos operativos conjuntos tienen dos ejes estratégicos. Uno es evidentemente el despliegue de efectivos de fuerzas federales y en segunda instancia es las reformas estructurales a las policías que con base en su análisis requieren como mayor esfuerzo, es decir, aplicación de esquemas de control de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del gobierno del Estado de Coahuila, ¿qué es lo que pudimos documentar? Es algo que hemerográficamente se ha dado por llamar el modelo Coahuila. Básicamente es esto, es militarización organizativa de la seguridad pública. Dieciséis santos mandos del Ejército, sean en activo o en retiro, para diez municipios. ¿Puedes poner la tabla, por favor? Estos son los efectivos del Ejército, principalmente son generales y coroneles que pudimos nosotros documentar, que estuvieron en diez municipios. El de Piedras Negras es como una cosa espectacular a los diecinueve días de haber sido asignado el coronel, fue asesinado por los Zetas, y en seis posiciones estratégicas al interior del gobierno del Estado. Este es un modelo súper controvertido, no sé si ustedes recuerdan el caso del coronel Viviano Villa, que decía que si yo agarro un Zeta, no lo investigo, lo mato, ¿para qué investigarlo? Declaraciones de este tipo son, digamos, las que convergen en este modelo Coahuila. Por otro lado, se da la formación de la Fiscalía del Estado en marzo del 2009. Hay una fusión de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Estatal y el Sistema Penitenciario, con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. El fiscal en turno fue Jesús Torres Charles, sobrevivió a los tres gobiernos en turno entre 2006 y 2011. Al final de 2012 sale por supuestos vínculos con el crimen organizado. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros documentar en esta serie de reformas es algo, que se empieza a crear desde el año 2009, que es la creación de grupos de élite al interior de las policías del Estado, que el más famoso de todos es el CATE, que es Grupo de Armas y Tácticas Especiales. Esto nosotros lo pudimos documentar, por un lado, con los informes en materia de derechos humanos, con análisis bibliográfico, con entrevistas, hicimos varias entrevistas a defensores de derechos humanos, y con documentos que se nos fueron proporcionados, documentos oficiales, y más allá de documentos oficiales, con distintas peticiones de transparencia. Entonces, básicamente, este tipo de grupos son grupos armados con operación discrecional de 2009 a 2016. Es un grupo de reacción creado, sin decreto, sin ley orgánica, según como lo debe decretar el sistema ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para que sea una policía, tienes que tener una ley orgánica. Los GATES no tuvieron ley orgánica, ni los GROM, que son como grupos tácticos en los distintos municipios, pero forman parte de, digamos, son de familia. Sin planes de reclutamiento especial, integrado de forma discrecional por policías estatales comisionados con un bono de servicio. Se creó sin esta ley orgánica, regulara de manera clara, su creación, organización y funciones. En entrevista con la abogada de Familias Unidas, ella les llama que son corporaciones apócrifas. Este grupo supuestamente debería estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, al no tener esta ley orgánica, no pueden estar al mando del Secretario de Seguridad Pública, sino estuvieron directamente al mando del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Y, bueno, al final terminaron disueltos estos grupos en el año 2016 y se integran la Fuerza Coahuila. Aquí cito a Jorge Carrasco de un artículo bastante interesante, que publicó un proceso que se llama GATES, permiso para secuestrar, es, la confusión a estas fuerzas especiales es mayor porque en muchos operativos participan hombres vestidos desde el civil que se trasladan en autos particulares sin placas, en ocasiones con botas y pantalones similares a los uniformes de camuflaje de la Marina, incluso con pantalones verdes como los de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y hasta con chalecos antibalas con la leyenda Polis. Bueno, lo anterior ha redituado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertos en custodia de la corporación, diferendos con elementos de la Marina donde se les incautaron picos y palas recién usados, recomendaciones por violaciones a los derechos humanos y exhortaciones para ser denunciados en tribunales internacionales como la Organización de Estados Americanos. ¿Puedes poner los documentos, por favor? Miren, estos son documentos que se nos fueron entregados, son documentos oficiales por parte del Gobierno del Estado donde sustentamos nosotros nuestras aseveraciones, donde se dice que no tienen ley orgánica, no hay una creación, no son un grupo regulado. En términos prácticos, son un grupo armado irregular con base en los criterios del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Puedes poner la otra? Y bueno, esto es parte de una de las misivas que nosotros hicimos por transparencia. ¿Puedes poner la otra, por favor? Lo mismo para el GROM. Y la que viene, por favor. Y bueno, esta es una foto, ni siquiera tienen el escudo de México en el brazo izquierdo como debería ser reglamentario para las policías. Ustedes vean la imagen, ¿no? Ahora bien, ¿se puede observar el contexto de criminalidad descrito con anterioridad en los indicadores delictivos? Esto, miren, lo voy a hacer muy breve. ¿Puedes poner las gráficas, por favor? Esta es ya como la gráfica clásica de cajón. Es la tasa de homicidio nacional y la tasa del Estado. La roja es la del Estado. Aquí, miren, solamente para contextualizar esto. Lo que se puede ver, comparten tendencia, pero la tendencia para el Estado está un año de fasada. Si ustedes ven, 2011 es el punto álgido a nivel nacional y 2012 es el punto álgido a nivel estatal. Ahora, tiene una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto se contextualiza del siguiente modo. La Organización Mundial de la Salud determina que tasas de homicidios superiores a 10 por 100 mil habitantes se puede manifestar un comportamiento epidémico. En Coahuila fue de 40. Ahora, ¿puedes poner las siguientes imágenes, por favor? Estas son mapas que yo construí. Lo que hice es un criterio de regionalización para el Estado. Son de 2007 a 2012, es como el punto álgido de la violencia. No me voy a detener a explicarlos, pero básicamente lo que se muestra es lo siguiente. Hay una concentración de la tasa de homicidio, básicamente para la región laguna, que es esta parte, la de extrema izquierda, y para la región frontera, que es en términos prácticos donde es el desarrollo del alzamiento. Ahora bien, si el incremento y descenso en materia de violencia y delincuencia, se debe al modelo Coahuila, se debe a los operativos conjuntos, o a los distintos golpes que se les dieron a los Zetas, o a los programas de prevención del delito, o al nuevo sistema de justicia, o a la creación de la fiscalía, es algo que causalmente nosotros no podemos saber. Lo que sí podemos determinar es que convergen en el tiempo las grandes confrontaciones entre los Zetas, la Organización Traficante del Golfo, también entró la Organización Traficante de Sinaloa, y la familia Michoacana, y, digamos, los distintos golpes hacia los Zetas, en especial a partir del año 2012, con la caída del Talibán, después de la caída del Talibán, viene la caída del Zeta 40, y en 2015 viene la caída del Zeta 42. Y lo que sí se puede documentar es una fragmentación de la organización delictiva, es una fragmentación, bueno, muchos dicen que ya no existen, otros dicen que sí existen, no sé, es algo que no vamos a abonar. Pero lo que sí podemos nosotros determinar contundentemente es, y no solamente con base en nuestro análisis, sino con base en los distintos informes que han ido saliendo con base en el tiempo, es el incremento en materia de violaciones en derechos humanos, no solamente para el Estado de Coahuila, sino a nivel nacional. Y quizá, digamos, como lo más terrible y lo más trágico sea la desaparición forzada al ser un delito pluriofensivo y que no prescribe en el tiempo. Y bueno, es donde nosotros queremos entrar nuestra investigación. Lo que podemos determinar, básicamente, es que hay un desfasamiento entre los distintos compromisos signados por el gobierno mexicano y las prácticas para prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada. El país empieza a incluirlo como tipo penal a partir del año 2001, en el Código Penal Federal, ya las distintas entidades federativas empiezan a incorporar a partir del año 2012. Ahora bien, ¿cómo está la situación en Coahuila? En entrevista, el subprocurador Herrera reconoce que en Coahuila existe el registro de 1.890 personas desaparecidas, 1.545 hombres y 345 mujeres. Hay una batalla por las cifras. De hecho, no hay criterios consistentes para decir cuántos son. En entrevista con miembros de organizaciones que se dedican al tema, nos mencionan hasta 3.000 desaparecidos en el Estado de Coahuila. También en entrevista con el subprocurador, lo que nos confirmó es que no se registra no hay un registro claro sobre cuántas son desapariciones forzadas y cuántas son desapariciones por particulares. En entrevista con Michael Chamberlain, nos comenta exactamente lo mismo, pero lo que él sostiene es de que el contexto de convivencia con grupos criminales y el gobierno del Estado lleva a tipificarlas a todas y cada una de ellas como desaparición forzada. Ahora, digamos, analíticamente, ¿cómo armamos esta parte de la investigación que la tenemos en construcción? Y es principalmente, nosotros la empezamos a explotar con entrevistas, es como un concepto que creamos de manera muy básica, es que es cadena de impunidad. Para que se lleve a cabo una desaparición forzada, se debe cumplir esta cadena de impunidad que va de la detención arbitraria, tratos inhumados, crueles y degradantes, ejecución extrajudicial, y la inhumación clandestina. En el caso de la detención arbitraria, y estos son datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre 2009 y 2012 se registraron casos en los cuales la Policía Municipal y Estatal detenía a pobladores de Coahuila para entregarlos a los Zetas para presuntamente apoyarlos en su objetivo de control territorial. En entrevista con la abogada de Familias Unidas, señala que las detenciones realizadas por el grupo élite GATEGATEM, los que habíamos comentado hace un momento, fueron arbitrarias, porque además de que se detenían a personas sin órdenes de aprehensión, estas instituciones no tenían un sustento legal, pues carecían de ley orgánica. ¿Cuánto? ¿Dos minutos? Bueno, en el caso de tratos inhumanos, crueles y degradantes, continúo con las entrevistas. En este caso también de la misma abogada, muchos de los testimonios es que los trasladan hacia el río Bravo, ahí los torturan, los mutilan, los hacen cavar tumbas, los entierran, luego los sacan, los hemos encontrado muy golpeados. Nos hacen referencia a quienes antes trabajaban en estas corporaciones. Cuando estaban torturando a alguien, se les pasaba la mano, tenían órdenes de desaparecerlos. En el caso de inhumaciones clandestinas, también hay toda una batalla por las cifras. Y bueno, ya tomando en cuenta, digamos, como la situación del tiempo, la atención ante los ministerios públicos es completamente deficiente. En un testimonio anónimo, nosotros pudimos documentar que la madre de la persona desaparecida nos comenta que no denuncia, no tiene causa penal, porque le confía directamente de las autoridades, no solamente desconfía de las autoridades, sino al ser víctima de una desaparición forzada masiva. Familiares de ese grupo denunciaron, pero lo que hicieron es que desde el Ministerio Público los trataron de extorsionar. Nos dijo que les pidieron dinero porque ellos sabían dónde estaban sus hijos. Y bueno, ya con esto cierro, el gobierno del estado de Coahuila ha tenido distintas acciones desde la creación de una ley sobre el particular, hay una ley sobre inhumación clandestina, hay una subprocuraduría, hay mesas de trabajo entre el gobernador y las distintas organizaciones. No obstante, estos son los resultados básicos y preliminares de nuestra investigación. La búsqueda que se da es una búsqueda en muerte, no en vida. Búsquedas de escritorio es lo que nos refieren nuestros testimonios. Hay capacidades limitadas, personal insuficiente, deficiente atención a las víctimas, criminalización de las víctimas, confusión al interior de la subprocuraduría. Esto, de hecho, tienen un problema porque la subprocuraduría no solamente atiende a personas desaparecidas, sino curiosamente, o más bien no entiendo por qué sucede esto, también atiende a testigos protegidos. De hecho, actualmente está trabajando una consultora colombiana con ellos, son expertos los colombianos en el tema, donde, digamos, una de las recomendaciones claras es separar estas dos funciones que no tienen nada que ver. Por otro lado, solamente hay dos procesados por desaparición forzada, fueron por el caso del penal de Piedras Negras y de ellos ningún funcionario, los dos procesados son por, son zetas. Y, adicionalmente, se crea un fondo que es el Profade de Atención a las Víctimas, es un fondo pírrico, es realmente pírrico, 1.5 millones de pesos. En un análisis que hizo la Universidad de Coahuila, lo que determinan es que hicieron entrevistas con más de 100 cuestionarios, solamente el 6% de la muestra tiene un apoyo, recibe el apoyo. Y, por otro lado, hay una división de las organizaciones promovidas por el Gobierno del Estado con apoyos diferenciados. ¿Puedes poner la tabla, por favor? Aquí hicimos como el rastreo de las distintas organizaciones, no hemos entrevistado a todas, pero bueno, cada una tiene como una especialización. Por ejemplo, Grupo Vida se especializa en búsqueda de personas. Fundec es una de las organizaciones más fuertes, más poderosas, no obstante, y con el apoyo del Gobierno del Estado, no ha recibido, no ha recibido ni un solo caso. En el caso del Grupo A, es Grupo de Esperanza para el municipio de Allende, es lo que las entrevistas nos arrojan, es como el grupo que tiene mayor apoyo por parte del Gobierno del Estado. De hecho, hay una fragmentación bien fuerte de las organizaciones. Y bueno, muchas gracias y esta investigación está dedicada a las víctimas. Muchas gracias a Mario Pavel. Sí, lamentamos mucho que tengan que ser 20 minutos porque es muy claro la complejidad del problema a la que nos enfrentamos tanto en la práctica como ustedes como investigadores. A los que no somos expertos en el tema, sin duda, nos surgen muchísimas preguntas que quizá en la parte de preguntas y respuestas podríamos tocar de alguna manera desde luego la relación gobierno-federal-estado, digamos ahí el federalismo nos ayudó o no. La relación con Estados Unidos también en términos de autoridades de gobiernos pero también de grupos delincuenciales. Yo supongo que habrá también contrapartes en Estados Unidos que se benefician de lo que está pasando en la frontera con México y desde luego algo que tú repetiste mucho que me parece fundamental que tiene que ver con las fuentes. Para este tipo de investigación la fuente debe ser creo yo casi lo más difícil para hacer pero bueno muchísimas gracias pasamos ahora a Nuevo León y doy la palabra a Zulia Orozco quien actualmente es candidata doctora por la UNAM profesora visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego profesora de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Baja California y cuyos temas de investigación son crimen organizado corrupción lavado de dinero en bienes raíces y derechos humanos muchas gracias Zulia tienes la palabra ¿qué tal? buenos días quisiera agradecer antes que nada a los organizadores por la gentil invitación a este importante evento particularmente al Colegio de México y al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y hacer una mención especial a Raúl Cepeda y a Jorge Tamayo y a él y que nos está apoyando con las láminas por su gestil gestiones bien esta ponencia es un avance sobre el análisis de las políticas públicas que estamos haciendo en materia de seguridad y prevención del delito en ese sentido se articula de la siguiente forma el primer apartado son los antecedentes que es un contexto el segundo apartado son los lineamientos de los marcos políticos y jurídicos que es en lo que esa es la aportación de esta investigación y hay una tercera que son algunas ideas o algunas conclusiones preliminares ¿me ayuda alguien? por favor bien como ustedes saben el trienio 2009-2012 Nuevo León experimentó una espiral de violencia asociada de acuerdo al informe Nuevo León 2016 al conflicto entre los Zetas y el cartel del Golfo de acuerdo al mismo informe entre el 2011 y el 2012 el 92% de las víctimas de esos dos años fueron categorizadas como parte del conflicto además habría que sumar algunos delitos como los delitos sexuales que el Estado los agrupa en violencia familiar y violaciones así como la extorsión el secuestro y las desapariciones forzadas cabe señalar únicamente algunos casos emblemáticos que se perpetraron durante este periodo por ejemplo el multihomicidio de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey el homicidio del alcalde de Santiago Edelmiro Cavazos Leal las víctimas del ataque al Casino Royal las más de 50 mil desapariciones forzadas perdón disculpen 5 mil desapariciones forzadas durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa los más de 200 feminicidios que se registraron durante el año 2011 así como el motín en la prisión de Apodaca en el año 2012 donde más de 40 reos perdieron la vida como podrán ver en la siguiente gráfica en esa gráfica perdón se puede apreciar claramente una espiral de violencia la línea azul es la línea de los homicidios la línea verde de acuerdo al informe de índice de paz de Nuevo León 2016 es la línea que hace referencia a la eficiencia del sistema judicial cabe señalar que en el año 2011 entra en vigor la transición al nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Nuevo León bien en el año 2012 los homicidios dolosos comenzaron a disminuir significativamente por ejemplo en el año 2011 se registraron 2 mil 3 víctimas de homicidios dolosos mientras que en lo que va de este año de enero a junio de acuerdo al semáforo delictivo del gobierno del Estado de Nuevo León se han registrado 349 víctimas los municipios más afectados son Apodaca Cadereyta García General Escobedo Guadalupe Monterrey Sabinas Hidalgo y Santa Catarina que sería básicamente la zona metropolitana bien pero entre 2011 y 2015 se asentaron más de 62 mil denuncias por la violencia de género es decir en promedio cada año sobrevivieron más de 12 mil víctimas de la violencia en el hogar esto equivale a 34 víctimas al día aunado a esto habría que señalar que el índice de desarrollo humano de Nuevo León es de 0.79 en una escala del 0 al 1 sin duda es uno de los más altos de América Latina sin embargo la desigualdad al interior del Estado es dramática mientras que San Pedro Garza García tiene un índice de desarrollo humano similar al de la República Checa el municipio de Mier y Noriega cuenta con un índice similar al de Gana esto es inaceptable además la población que accede al servicio de educación básica y medio superior se concentra en la zona metropolitana de Monterrey aunado a estas contradicciones habría que señalar que Nuevo León ocupó el primer lugar a nivel nacional como aquella población afiliada a un seguro médico privado por encima de Baja California o la Ciudad de México y al mismo tiempo ocupó el séptimo lugar a nivel nacional con respecto a los hogares hacinados o con mayor población dentro de cada vivienda justamente por debajo de Veracruz o de Chiapas en el ámbito institucional habría que señalar que el mando único se legisló en el Congreso en el año 2010 de los 51 municipios hasta el año 2016 dos habían tomado la postura del mando único y sobre el sistema de justicia penal habría que señalar el Justice in Mexico hizo un interesante muy importante estudio que se llama Justicia Barómetro 2016 en donde en particular a los jueces neoleoneses señala que el 70% de los jueces piensa que la reforma penal generará cambios positivos en el Estado como por ejemplo la reducción de la corrupción y sin embargo la gran mayoría coincide en que no coincide perdón en que la reforma disminuirá las tasas delictivas a nada de esto SIDAC hizo un muy interesante estudio que se llama Hallazgos 2016 en donde señala que Nuevo León cuenta con 373 puntos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en un estándar ideal de mil puntos en cuanto al segundo apartado vimos que Nuevo León es un Estado marcado por los extremos por una parte tenemos un municipio que tiene un índice de desarrollo humano similar al de países europeos y por otra parte tenemos otros municipios que tienen índices de desarrollo humano similar a países centroamericanos es inevitable preguntarse si el conjunto de políticas públicas influyen en la reproducción de la violencia estatal y o social en ese sentido las políticas públicas necesariamente están contenidas en reglas de operación y las reglas de operación son leyes de carácter federal estatal y o municipal así como los reglamentos de cada una de estas las políticas públicas se justifican bajo un marco regulatorio en ese sentido esta sección vincularemos analíticamente el marco legislativo con el plan estatal de desarrollo que debe guiar y concentrar la política pública estatal por cierto del primer administración pública independiente en la historia de este país en ese sentido nosotros nos apoyaremos de la ley general del sistema nacional de seguridad pública la ley general de la prevención social de la violencia y la delincuencia así como la ley de seguridad pública para el estado de Nuevo León muchas gracias Eli si puedes jugar por favor con las láminas de repente para que las vayan viendo bueno como pueden ver en este cuadro estos son únicamente los lineamientos los fundamentos los principios como le quieran ustedes llamar que integra la parte política en el extremo derecho que es la esfera política estatal ese es el plan estatal de desarrollo lo que estamos analizando y por la otra parte se encuentra en el extremo derecho la jurisdicción digamos federal de carácter preventivo aquí viene la ley general de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el en medio ustedes podrán ver en el apartado estatal y federal que se encuentran las normas reactivas que hacen referencia a la ley de seguridad perdón a la ley general del sistema nacional de seguridad pública y a la ley de seguridad pública en el estado de Nuevo León y encontramos algunos datos interesantes en los principios o los fundamentos que aquí los estamos recopilando por ejemplo hacen mención a la prevención del delito en cada una de ellas ah por cierto el cuadro verde los cuadros verdes que ustedes vean son similitudes que tienen en común las normas y las políticas los cuadros naranjas son aquellas digamos vacíos que pudiesen trabajarse todavía más y que no concuerda el concepto y ahorita vamos a verlo un poquito más con el concepto de seguridad que no concuerdan en sí y entonces lo ponemos en naranja lo que está en color azul es de carácter preventivo entonces lo vamos a dejar como la guía lo que ven ustedes en blanco y que dice no aplique es que simplemente no encontramos ningún fundamento al respecto en las normas o en el marco político entonces encontramos por ejemplo prevención del delito encontramos en relación a la inteligencia policial las bases de datos criminalísticas no así en el caso de la política pública estatal vimos que por ejemplo hay coincidencia en el tema de la reinserción social de los delincuentes y de los adolescentes por otra parte es bien interesante ver por ejemplo en el tema de centros de reclusión no coinciden en las temáticas incluso hay grandes vacíos en el tema político por ejemplo uno de los fundamentos a nivel federal créanlo o no es garantizar que todos los centros de readaptación social cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente señales telefónicas del celular eso viene en los fundamentos ok entonces ya estamos viendo cosas que de plano no coinciden o hay vacíos por otra parte vemos que por ejemplo en el tema de víctimas ciertamente hay que trabajarse a nivel federal hay un vacío fuerte y mientras que en la parte política estatal lo mencionan pero habría que profundizar más en los indicadores también de la misma forma como ustedes pueden ver en el caso de protección civil hace referencia en el marco estatal y en la política pública la señala el plan estatal de desarrollo sin embargo no coincide con la prevención situacional que hace referencia o sea no encuadra no embona aquí el tema entonces tenemos una protección civil que sabe reaccionar pero no prevenir de acuerdo a lo que estamos leyendo en los marcos normativos políticos tenemos también que hace referencia por ejemplo la optimización de la labor de las instituciones policiales aquí habría que obviamente profundizar más hace referencia digamos a la reforma policial hay cosas que coinciden otras que no la mayoría curiosamente coinciden en el marco político marco estatal y marco federal donde no donde encontramos también vacíos tanto conceptuales como pues sí vacíos tal cual es en el concepto de la participación ciudadana y vamos a abordar un poquito más al respecto más adelante y también bueno hay una hay una hay una señalamiento a una coordinación institucional tanto en las normas pero no en la política pública entonces vemos que hay algunos vacíos por acá y como les decía esto es importante porque por ejemplo en un marco conceptual de seguridad de qué estamos hablando de seguridad pública seguridad nacional seguridad ciudadana de qué estamos hablando entonces si vamos a la norma federal el artículo 2 nos señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación entidades federativas y municipios que tienen como fines salvaguardar la integridad derechos de las personas así como preservar libertades el orden y la paz pública y ustedes pasan al marco jurídico estatal y se pueden encontrar que aunque ambos enfoques son punitivos ciertamente el marco estatal tiene una ligera orientación hacia la seguridad ciudadana es decir en el primer apartado señala que habría que salvaguardar uno de los objetivos es salvaguardar la integridad garantías individuales y derechos de las personas orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito así como promover que los ciudadanos y la población en general incremente su confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública por eso es importante justamente seguir el marco normativo y político para ver de qué estamos hablando podemos antes por favor ok esto es una son los objetivos estatales en el marco digamos del plan estatal de desarrollo de la administración de Jaime Rodríguez ahí pueden encontrar que viene el tema de la prevención el tema de la seguridad pública integral que es integral viene el tema de protección civil el de la reforma del sistema penitenciario procuración de justicia efecto de garantizar eficiencia e inclusión e evitar y evitar la revictimización y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos entonces suena muy interesante sin embargo a manera de cierre y con algunas ideas claves que nuevamente esto simplemente es un avance habría que profundizar más en el paper pero bueno la primera cosa que hemos detectado es que no hay coherencia del todo en los lineamientos o en los principios en general de tanto políticos como jurídicos entonces tenemos que ordenarnos eso es lo primerito en ese sentido encontramos que hay una relación por ejemplo en la prevención social de la violencia encontramos similitudes con el tema de la reinserción la reinserción de los delincuentes y de los adolescentes así como la optimización de la labor policial sin embargo y en ese sentido habría que analizar que no hay un marco sólido para los temas de inteligencia policial por ejemplo participación ciudadana y por supuesto los centros de reclusión y en ese sentido habría que preguntarse sobre todo si lo ideal sería la reinserción social del delincuente o la resocialización del delincuente a propósito en ninguno de los marcos jurídicos y políticos tampoco encontramos temas de cultura de la paz ahora respecto valdría la pena reorganizar prioridades por ejemplo en el sistema penitenciario como ya se ha señalado los lineamientos políticos y jurídicos en esta materia están desperdigados entonces es importante trabajar en torno al tema para avanzar respecto a la seguridad pública integral bien pareciera ser que la prioridad de este concepto es dotar a las instituciones policiales de el instrumental de vanguardia y capacitarles para que automáticamente la sociedad tenga confianza en estas y se sienta segura integralmente lastimosamente nuestra historia contemporánea nos ha enseñado que no es garantía la instrumentalización de la policía respecto a la provisión de seguridad integral y abundan los casos Chihuahua Jalisco Colima Baja California Veracruz y dos docenas más entonces habría que pensar en replantar a la brevedad posible las políticas públicas que pretenden ser el andamiaje de una seguridad pública integral por un lado así como la reforma de las instituciones policiales por el otro y en ese sentido se disparan las preguntas ¿qué significa provisión de seguridad integral? ¿qué tipo de seguridad pública es integral? ¿y cómo y en qué participan los diversos actores sociales como corresponsables de la prevención del delito? Por cierto a manera de responsabilidad social empresarial vimos en el Plan Estatal de Desarrollo el concepto muy bonito que se llama corresponsabilidad social en materia de prevención del delito y formación de una cultura de paz y hasta ahí eso fue todo lo que encontramos al respecto y entonces pues obviamente no nos queda en claro cómo el sector privado y hasta dónde participará en cada una de las políticas y financiamiento de las políticas públicas señaladas en el objetivo estratégico de prevención del delito esto nos parece un punto trascendental debido a la enorme desigualdad socioeconómica que impere en el Estado como ya se revisó por ejemplo nos gustaría saber cómo el tecnológico de Monterrey una universidad fundada por empresarios pudiese colaborar con estos fenómenos a nivel estatal y en ese sentido surgen otras preguntas ¿quién es responsable de qué? ¿pueden los empresarios ser socialmente responsables? y si los jóvenes tienen la oportunidad ¿cómo pueden contribuir a un cambio cultural en el largo plazo? dos últimas laminitas participación ciudadana bueno la participación ciudadana de acuerdo a las normas jurídicas revisadas está limitada a funciones espacios tiempos y hasta diálogos no obstante que desde el ángulo político discursivamente es un eje transversal la participación ciudadana en efecto la sociedad puede participar en el quehacer policial siempre y cuando el policía así lo indique o autorice pues como tal no existe una ley la ley no permite perdón que el ciudadano de a pie pueda acudir en la semana a donar voluntariamente su tiempo en una oficina específicamente creada y financiada al interior de la institución policial donde se diseñen conjuntamente programas y acciones fundadas desde y para la comunidad en ese sentido otro de los fundamentos otro de los grandes ausentes que no vemos en los fundamentos principios o pilares como quieran llamarle en el marco normativo o político es justamente el tema de la auditoría autónoma externa y permanente quien vigila al vigilante ¿por qué la rendición de cuentas no se considera un pilar en ambas esferas? todo ser humano incluyendo los médicos que juegan a ser Dios somos propensos a cometer errores a veces irreparables en ese tenor la curva de aprendizaje ayudaría a perfeccionar los mecanismos que sean necesarios para disminuir las lagunas que en la comunidad se pudiesen traducir en violaciones graves a los derechos humanos discriminación y hasta abuso de autoridad en ese sentido si México quiere un Frank Serpico en cada corporación o en cada gente es indispensable contar con un auditor externo autónomo y permanente que cumpla cabalmente sus funciones muchas gracias muchísimas gracias a Zulia digamos la presentación desde luego fue muy muy completa pero agradezco mucho el haber terminaste antes de tiempo agradezco mucho el haber llamado nuestra atención conceptualmente a esta idea de la seguridad creo que analítica y prácticamente es muy importante poder distinguir de qué seguridad estamos hablando eres muy joven pero en los 80 Miguel de la Madrid por ejemplo fue si bien recuerdo el primer presidente que habló del narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional y ahí obviamente tiene que ver cómo se incluye una política norteamericana que ha dirigido mucho lo que ha sido la guerra contra las drogas en este país pero creo que sí es muy importante tratar de ver los diferentes niveles de seguridad lo que realmente nos aqueja más a los ciudadanos pues es realmente la seguridad ciudadana o pública y también el sector privado si bien la problemática digamos cada uno con sus diferencias obviamente podemos encontrar algunas similitudes reitero sin ser experta en el tema supuestamente Nuevo León era como el ejemplo de cómo el sector empresarial entra y el tema de seguridad mejora un poco desde luego ahí supongo tú nos podrás decir con mucho más detalle que la responsabilidad social no es lo mismo que participar en una seguridad que te permite hacer negocios pero bueno de cualquier manera creo que es un actor social muy importante y doy ahora la palabra al ponente que nos hablará del caso de Tamaulipas otro caso también lamentablemente muy complicado que es Pedro Iniesta licenciado en sociología por la UNAM candidato a maestro de ciencia política por el Colegio de México ha escrito sobre multiculturalismo violencia entre otros temas y participó en el libro cartografías de la cultura y la subalternidad en América Latina y también en la campaña para exigir firmas para la ley general sobre desaparición forzada de personas Pedro muchísimas gracias tienes la palabra 20 minutos por favor gracias gracias también al instituto a Raúl por la invitación a los ponentes por tan buenas ponencias y a Pavel también porque adelantó mucho de lo que yo iba a decir sobre los Zetas así que me regaló un par de minutitos entonces bueno yo quiero me tomé la libertad de irme un poquito más atrás de la guerra contra el narcotráfico de Calderón aproximadamente un año y medio sobre todo porque en Tamaulipas la guerra contra las drogas no inicia con Calderón es mucho es previa hay operativos similares a los aplicados con la guerra de Calderón desde Fox y bueno entonces trabajo el operativo México Seguro que fue implementado en junio de 2005 en los municipios de Nuevo Laredo Reynosa y Matamoros en Tamaulipas hubo otras sedes también la presentación la divido primero en unos aspectos generales de la investigación segundo en un contexto sobre Tamaulipas y Nuevo Laredo en particular porque me concentro en este municipio y finalmente en las políticas estatales y municipales que hay previo al operativo México Seguro para saber qué estaba ocurriendo creo que es algo sumamente necesario el objetivo analizar las políticas de seguridad locales y estatales que se implementaron en el municipio y el estado para combatir la delincuencia organizada previamente a la implementación del operativo México Seguro la siguiente por favor manejo una hipótesis que es que antes de la aplicación del operativo México Seguro las autoridades estatales y locales ya habían realizado algunos esfuerzos por mejorar las policías locales y estatales sin embargo estos no fueron efectivos en gran parte debido a que los programas aplicados eran reactivos y estaban basados en un esquema de persecución del delito vía flagrancia criminal siempre se me complica esa palabra y presencia policíaca esto implicaba que se persiguiera el delito sólo aquellas veces que hubiera testigos inmediatos más y estos eran policías este esquema naturalmente tiene dos límites uno es que primero necesitan testigos inmediatos no hay más que decir y dos que para hacer este esquema efectivo tendrían que poblar el total de los espacios públicos con policías que es más o menos lo que intentaron hacer posteriormente y esto naturalmente en términos operativos y económicos es inviable por favor la siguiente para llevar a cabo esta investigación yo hago un rastreo de procesos y con eso genera una base de datos de los principales medios que hablaban sobre cuestiones de seguridad en Nuevo Laredo y Tamaulipas el principal es el norte del grupo reforma pero también incorpora el universal proceso y algunos otros la siguiente por favor aquí hablo de cómo es que veo el rastreo de procesos simplemente es que hay una crisis de seguridad en un inicio y al final el operativo México seguro antes hay muchos procesos que pueden interferir en este efecto o contrarrestarlo las autoridades estatales y locales lógicamente trataban de contrarrestar la crisis de seguridad vivida por favor la siguiente ya un poco del contexto Tamaulipas como ustedes muchos de ustedes ya han de saber es una histórica ruta de tráfico y contrabando de mercancías en general no nada más de drogas el puerto de Tampico durante la colonia fue un lugar donde piratas llegaban a aparcar y bueno Tamaulipas en la actualidad desde los años 50 60 nunca fue un estado realmente pobre tiene un desarrollo medio y aparte hay un estancamiento a finales de los 80 con la caída del precio del petróleo y el milagro mexicano es tierra de origen del cártel del Matamoros comandado por Juan N. Guerra después del cártel del Golfo comandado por su sobrino Juan García Ábrego y finalmente de Los Zetas de quien ya se habló un poco comandado en un inicio por Osiel Cárdenas eran su grupo de sicarios como ya lo dijo Pablo aquí pongo de los 30 a los 70 de los 80 a los 90 y el cambio de siglo surgen los Zetas ya se explicó un poquito de la operatividad de los Zetas así que pasará a la siguiente en cuestiones de inseguridad Tamaulipas presenta una alta tasa de homicidios aunque no es de las más altas del país sin embargo si es como de los estados que más se reconoce como violentos eso es bastante interesante por el otro lado también ha habido como algunos eventos como muy muy significativos en el estado el asesinato de un candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú en 2010 y de varios presidentes municipales las dos masacres de San Fernando en 2010 y en 2011 de las cuales también ya habló un poco Pablo hay una y en respuesta a las autoridades históricamente desde hace ya varias décadas han desplazado efectivos militares durante varios años es considerable la tasa ahorita vemos por qué y finalmente hay una concentración de gran parte de las agresiones cometidas contra el ejército por presuntos miembros del crimen organizado el ejército Sedena le llaman agresiones porque ellos no hacen nada y se esperan a que lleguen los criminales a atacarlos por favor la siguiente en Nuevo Laredo en particular es un importante puente fronterizo con Estados Unidos es la principal entrada desde el estado de Nuevo León esto implica que vienen las rutas del centro ahorita les voy a poner un mapita en 2003 detienen a Ociel Cárdenas y a partir de ahí supuestamente el cártel de Sinaloa ve como una ventana de oportunidad el hecho de que Ociel Cárdenas esté detenido deciden ingresar a Nuevo Laredo y a pelear contra los Zetas y contra el cártel del Golfo por lo que hay un alza de la violencia muy 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 representativa aparte pues hay una alta tasa de homicidios particularmente Nuevo Laredo Nuevo Laredo entre los años del 2000 al 2012 en los municipios más poblados de más de 50 mil habitantes siempre salen los primeros lugares de la tasa de homicidios y finalmente hay un descontento social por favor la que sigue aquí les pongo rápidamente las rutas de ferrocarriles exclusivamente se ve como vienen desde el centro hacia Tamaulipas y que es una ruta a veces mucho más rápida que irse hacia el otro lado de la frontera la siguiente por favor esta es la tasa de homicidios se ve como Nuevo Laredo no se ve muy bien el colorcito pero es mucho más arriba incluso que Tamaulipas en general y que mucho más que México en particular que es la azulita aquí se ve como en realidad Tamaulipas no ha sido un estado que concentra una gran alta una gran alta de una gran una alta tasa de perdón una alta tasa de homicidios debido a que se concentra en ciertos municipios la siguiente por favor a ver si ah y aquí se ve en comparación de los otros dos municipios donde se implementó el operativo México Seguro es radicalmente mucho más alto Nuevo Laredo la siguiente por favor aquí nada más muestro como la tasa de militares desplazados con respecto a la nacional también ha sido históricamente mucho más alta en Tamaulipas y particularmente a partir de la guerra contra el narcotráfico se levanta la siguiente por favor paso rápido precisamente porque quiero enfocarme en cuestiones de las políticas públicas aquí muestro como se ha concentrado en el estado las agresiones registradas por Sedena pasó de 2007 de un 14.58 a 2012 a finalizar la guerra en 48.34% es decir casi concentra el 50% de los enfrentamientos que personal de la Sedena tuvo en el territorio nacional la siguiente por favor aquí nada más es la comparación si hay una pequeña subida por el por el México en general pero en Tamaulipas es descomunal la siguiente por favor en cuestión del avance en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en 2011 se aprueba la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se crea la coordinación para la implementación de la reforma penal en 2013 inicia la implementación en un plan gradual se invierten 17 millones de pesos 10 por la federación y 7 por el Estado la siguiente por favor muestra aquí cómo cómo fue avanzando en 2012 a 2013 se empezó a aplicar en Ciudad Victoria con el 16% de la población solo se cubrieron 5 delitos en 2015 Padilla Soto La Marina Victoria Tulo Vallehermoso se agrega el 17% de la población en noviembre se incorpora Matamoros cubriendo el total de 32% en diciembre de 2015 por favor la siguiente gracias se incorpora Nuevo Laredo al sistema cubriendo 43% de la población en enero Reynosa con 63% de la población en febrero de 2016 Altamira con 84% de la población y el 100% en marzo de 2006 con este resto de municipios y la primera vez que se implementó en el ámbito de un juicio federal fue el 14 de junio de 2016 me parece que dos años después ahora sí ya entrando en materia quiero platicar un poco de lo que sucedió previamente a la entrada del operativo México Seguro con las policías municipales y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas la siguiente por favor aquí incorporo tres tipos de políticas la primera es de recursos la segunda de personal y la tercera de operación en cuestiones de recursos aquí se puede observar que hubo una falta de patrullas las vías de comunicación es decir los radios estuvieron intervenidas por los criminales en 2005 las ocupaban precisamente para saber cuando llegaban los operativos principalmente y también no tenían balas eso es algo que ha sido heredado hasta la actualidad y las balas las tenían los policías que ingresar ilegalmente de Estados Unidos a través de la frontera era contrabando totalmente esto se descubrió ya que inició el operativo México Seguro se vio que no tenían balas y decían de dónde tenían las balas y ya confesaron este tipo de medidas se observaron como reactivas algunas inconclusas y limitadas en la totalidad en cuestión de personal en junio de 2005 se sometió a los policías municipales al nutriólogo porque tenían sobrepeso entonces era muy difícil que persiguieran a los Zetas que eran gafes y entonces lo sometieron a nutriólogo claro esta medida es sumamente limitada parte del hecho de que el policía lo va a querer perseguir entonces pues sí fue un poco complicado en segundo lugar hubo un déficit de efectivos hablaban de que cerca de 200 policías municipales tenían que ser agregados para cubrir los principios de la OMS se lanzó la convocatoria sin embargo en febrero un mes después sólo recibieron 24 solicitudes cuando esperaban 50 solicitudes esto es debido uno al bajo salario dos al riesgo que corrían los policías porque estaban siendo atacados por presuntos criminales mayoritariamente del cartel de Sinaloa pero también de los Zetas y este entre otras cuestiones se amplió la convocatoria en febrero y se les dio un sueldo a los que se metieran a la academia de policía de 1200 pesos quincenales y se les incorpora un régimen de seguridad social era limitado nuevamente no hubo la respuesta esperada para cuando se implementó el operativo México Seguro entonces pues también se evaluó como limitado además ante el peligro el peligro real que sentían las personas de incorporarse a las policías la policía ni el municipio ni el estado hicieron absolutamente nada no rastré ninguna política que pudiera definir que podría asegurar la vida de los policías de ningún sentido la siguiente lámina por favor en cuestión de operación lógicamente había una ineficiencia y entonces al municipio a los empresarios del estado se les ocurrió dar vales familiares para comer en los principales restaurantes a los mejores 10 miembros de la policía con la finalidad de incentivarlos a mejorar sus prácticas policíacas había un mando en segundo lugar de la operación había un mando faltante que era el equivalente al secretario de seguridad pública en el municipio y nadie quería aplicar también por el peligro la mayoría de los mandos policiales estaban amenazados de muerte entonces se sugirió aumentar el sueldo esta fue la única política que realmente fue efectiva después de que se decidió aumentar el sueldo se incorporaron tres personas a la terna en el congreso y ya se decidió por un empresario ahorita les platico esta cuestión y en 2005 también pues era muy evidente la corrupción de la policía hubo tres medidas para contrarrestar la corrupción uno investigación por la Contraloría Interna de Seguridad Pública Municipal de las Policías Municipales Antidoping y relevo de las Policías en la Zona Central estos tenían delimitados uno que sólo tomaban en cuenta las policías no el resto de las autoridades municipales era reactiva limitada y no hubo resultado claro precisamente por el Operativo México Seguro después se vio que en efecto las policías seguían incorporadas a la nómina de los Z muchos de ellos no todos por favor la siguiente ya voy a hablar un poquito de las políticas estatales me quedan cinco minutos así que me apresuro me parecen mucho más interesantes las políticas estatales por varias razones en primer lugar dividí en tres en tres tipos de políticas persecución del delito corrupción y colusión de autoridades y legitimidad y percepción del delito la siguiente por favor en cuestión en cuestión de persecución del delito había naturalmente como todas las policías estatales hay límites jurisdiccionales la región noreste incluyendo los dos estados que están en la mesa y San Luis Potosí no me acuerdo creo que es Zacatecas decidieron abrir las fronteras para que las policías en persecución pudieran perseguir valga la redundancia pudieran perseguir a los a los criminales esto tenía una lógica nuevamente de persecución cuando había testigos del crimen que eran los policías y desde Tamaulipas podían llegar hacia los otros estados esta era la única forma en la que podrían pasar persiguiendo criminales lo que omite por completo las labores de inteligencia de investigación y de inteligencia y aparte de intercambio de información en 2003 y 2004 nuevamente la criminalidad es un tema en el estado de Tamaulipas en general y entonces deciden en mayo de 2005 incorporar un sistema de cámaras de vigilancia en los principales cruceros más peligrosos del estado y de las principales ciudades fueron implementadas nuevamente es un esquema de flagrancia y además en Nuevo Laredo las cámaras fueron desactivadas porque les dispararon y los policías municipales y los estatales decidieron bueno las autoridades decidieron no pagar las reparaciones se decidió implementar a los vigilantes urbanos en mayo de 2005 también cuestión bastante interesante porque se les daba a los vecinos y a los taxistas radio para que ellos fueran los que estuvieran en contacto con las policías municipales cuando vieran actividades ilegales nuevamente es un esquema de flagrancia solamente que extendido a la sociedad civil y no hay unos mecanismos adecuados para saber a quiénes a qué actores se les dan estos radios únicamente se les daban así y uno de los problemas que se vio posteriormente mucha gente ya lo sabe es que los taxistas por ejemplo terminaron siendo halcones de los Z en la actualidad todavía lo son sería interesante ver rastrear esa relación la línea de denuncia anónima también se implementó en abril de 2005 aquí no tengo mucho comentario porque no sé cómo resultó realmente corrupción y colusión de autoridades es el otro tipo de política en agosto de 2003 ya había presentado problemas la policía municipal porque se habían detectado que los Z tenían una lista de cerca de 100 policías municipales que fueron inmediatamente suspendidos la policía estatal decidió enviar 200 policías para cubrir este déficit sin embargo las labores de la policía estatal en términos de operativos no dejaron de operar hasta el operativo México seguro dos años después esto es importante porque quiere decir que la colusión y la corrupción y el aumento de la criminalidad surgió con la presencia de las policías estatales y no sólo eso sino también las federales las federales ya estaban presentes por el momento no toco las federales en marzo de 2005 además también se decidió hacer una depuración y certificación de las policías por parte de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas que había sido creado con el nuevo gobierno de Eugenio Hernández esta evaluación comprendía una entrevista con polígrafo incluido exámenes de antidopaje físicos pruebas de conocimientos generales cursos sobre los derechos constitucionales y revisión de los documentos una vez que se hacían estas evaluaciones se pasaba la información directamente a las autoridades municipales y ellos decidían qué hacer con ella es decir no eran vinculantes no era obligatorio suspender a las personas que se encontraban que tenían una mala evaluación además es muy difícil saber si una persona está vinculada con el crimen organizado si se droga o si miente no sé en qué momento se hacía automáticamente esa relación y bueno yo también tengo la pregunta desde hace algún tiempo que he visto como las limpias de las policías pues en realidad dejan desempleados a mano de obra disponible para o sea no sabemos qué pasa con esa gente que despide y eso es sumamente importante finalmente la alta criminalidad también fue una de las respuestas fue la creación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas que incluía un programa gran parte del programa ya lo he descrito ahorita el primer mando fue el general Luis Roberto Gutiérrez quien es un militar y por una tendencia nacional Fox lo hizo en Reynosa lo hicieron en varios lugares lo hicieron como también lo dijeron por acá incorporaron mandos militares a las corporaciones civiles no hubo un resultado claro de hecho a este señor que tenía varios escándalos por corrupción y por violaciones a derechos humanos lo destituyeron a los cuatro meses está acabando el tiempo así que la siguiente por favor este bueno quería solo mencionar una de las cosas que me parece bastante interesante hay un alto índice de ataques a periodistas de hecho es el estado donde de 2007 a 2016 se presentaron mayores homicidios y ataques a periodistas y una de las respuestas en ese entonces previamente al operativo México Seguro fue que a los periodistas se les facilitara el uso de armas esta política no ni siquiera tengo que mencionar mucho acerca de ella es evidente lo ineficiente que puede ser aquí se muestra hay una reducción a 11 homicidios en Nuevo Laredo estaría interesante ver por qué pero a partir de que entra el operativo México Seguro aumenta no estoy diciendo automáticamente que haya relación simplemente que las políticas no fueron efectivas por favor la última que son conclusiones preliminares este como se vio las políticas resultaron en su mayoría reactivas es decir solo se implementaban una vez que el problema estaba en casa dos se basaba en un esquema de persecución del delito vía flagrancia que como les dije en un inicio tiene el problema de que no podemos poblar el total de las vías públicas con policías y además se pretendía hacer frente a la delincuencia organizada desde un aumento de la presencia y fortalecimiento de las capacidades coercitivas únicamente cero labores de inteligencia y cero labores de investigación por el momento es todo y muchas gracias por sus comentarios muchas gracias Pedro creo que complementas muy bien mucho de lo que ya se ha dicho en los demás casos nos dirige la atención al diseño de la política pública que también fue muy claro en el caso de Neboleón o no se sabe cómo diseñar bien la política pública o se diseña una política pública que no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando y desde luego también regreso a un punto que dije desde el principio los niveles de autoridad la diferencia entre las policías y cómo a todos los niveles vamos a encontrar estos también problemas de corrupción voy a dar ahora la palabra a Gabriela Capó que va a ser nuestra comentarista única comentarista así que puedes aprovechar Gabriela todo exacto exacto licenciada en ciencia política y administración pública por la UNAM cuenta con una maestría en servicio público por la universidad de Birmingham actualmente estudia el doctorado en derecho en el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM directora ejecutiva del instituto para la seguridad y democracia incide y ya con más de 16 años de experiencia en temas de reforma penal derechos humanos gobernabilidad entre otros y también dirigió el portafolio de proyectos en temas de justicia de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional en México muchísimas gracias adelante por favor tengo entonces 10 minutos 20 yo creo que menos pero perfecto muchas gracias buenas tardes a todos ahí se escucha bien perfecto primeramente pues quisiera agradecerle al Colegio de México al Colmex al Instituto Belisario Domínguez al doctor Sergio Aguayo del Seminario Violencia y Paz y a Raúl Cepeda por todo su apoyo con la logística para estar aquí hoy en este evento a la doctora Covarrubia muchas gracias un gusto compartir esta mesa y bueno a Pedro a Mario y a Zulia muchísimas felicidades tuve pues el gusto de leer los papers completos o bueno lo que va de los papers y fue una lectura muy interesante no necesariamente fácil la verdad es que creo que uno de los grandes de las grandes contribuciones de estas tres investigaciones y en algún momento lo mencionaba Ana es por ejemplo la problemática para encontrar las fuentes de información sobre estos temas obviamente pues estamos en un momento en que los fenómenos pues tienen pocos años o los estamos viviendo actualmente entonces estamos realmente hablando pues de acercarse a fuentes difíciles de conseguir y en ese sentido pues mi primera felicitación sería para decir que estas tres investigaciones y pues las partes complementarias de las mismas pues seguramente se volverán referentes en términos de documentar lo que está pasando en estos tres estados y pues una una suerte de memoria histórica en temas de lo que ha sido la problemática ojalá que sea una memoria histórica de un tema superado en unos años y no una memoria histórica de un tema que sigamos analizando cada cinco o cada diez años las escaladas y que lo que hoy nos parece sorprendente pues en diez años o en cinco nos parezca que no estábamos tan mal en el 2017 ¿no? entonces pues esa sería una de mis primeras reflexiones con respecto a lo que a lo que estaba pues yo leyendo en estos estudios y como les digo pues realmente fue un privilegio porque lo que ellos lograron presentar en este ratito pues es solamente así como destellos muy interesantes pero a mí me va a encantar leer las investigaciones cuando ya estén completas bueno voy a empezar por enfocarme en algunos temas que fui identificando comunes o que de alguna manera me generan reflexiones o preguntas en común cuando leí los tres los tres documentos el primero es que bueno estaba yo pensando en esa novela de crónica de una muerte anunciada y estaba yo pensando que de alguna manera me hizo pensar que aquí el título se podría convertir como en crónica de una crisis anunciada ¿no? hemos visto como la problemática sigue aumentando hemos visto como va evolucionando y sin embargo pues seguimos de alguna manera viendo no quiere decir que no han habido acciones eso sería evidentemente minimizar pero pues definitivamente esas acciones no han sido suficientes y menos pues cuando lo vemos en retrospectiva el otro tema es que bueno se ha hablado mucho de la evolución de la violencia y de la inseguridad en los últimos 10 años fundamentalmente este año lo hemos repetido mucho en foros en artículos etcétera y estas investigaciones pues corroboran cómo ha evolucionado esta crisis sin embargo hemos visto cómo la problemática ha crecido y pues me atrevería a decir que se ha fortalecido y recrudecido sin embargo pues no vemos todavía respuestas eficientes que ataquen efectivamente lo que es un fenómeno multidimensional no podemos hablar de una sola causa y a pesar de que me parece que estos estudios muestran bien algunos de algunas de esas causas o de esas dimensiones y factores y también pues hablan de lo que han sido algunas posibles soluciones no logramos terminar de ver por lo menos en estos estados y en otros muchos soluciones que realmente pues logren una reducción sistemática eficiente de la situación vimos algunos esfuerzos muy interesantes por ejemplo en Chihuahua y sin embargo pues también vimos y fuimos testigos de cómo por ejemplo el cambio de gobierno pues generó que de nuevo la escalada repuntara entonces cabe empezar a analizar también por ejemplo el fenómeno de las elecciones y los cambios de gobierno a la continuidad o las sucesiones políticas en los diferentes estados me parece que los tres estados que ustedes analizaron pues no son una excepción ustedes en los papers hablan de los diferentes gobernadores o los diferentes alcaldes y como en muchos de los casos pues esto también tiene un impacto en las situaciones que se van viviendo y sin olvidar que esto pues tiene un impacto a nivel federal estatal y municipal hablamos de el gobierno de Calderón ahí por ejemplo no hubieron tantos comentarios sobre el gobierno actual de Peña y sería interesante también pues ver ustedes en sus estudios cómo cómo visualizan las diferencias o no en términos de lo que ha pasado con por ejemplo el presente sexenio y bueno pues aquí yo una de las reflexiones que tenía interna cuando estaba leyendo los documentos era que seguimos haciendo lo mismo y nos seguimos sorprendiendo de que seguimos obteniendo los mismos resultados entonces pues esa es otra otra reflexión y también Pedro lo mencionaba hace un momento pues hablaba de la reactividad de las medidas me parece que seguimos viendo medidas que son más reactivas que proactivas sin duda ha habido algunas iniciativas que buscan tener este rol de proactividad pero que pues ante el nivel de la problemática no han logrado la incidencia o no han sido suficientemente efectivas los tres documentos pues también me hicieron pensar mucho en el tema de la impunidad el tema de la impunidad pues ligado a diferentes sistemas que también se han estado discutiendo mucho en el presente año por ejemplo lo que es pues políticas de seguridad lo que es la necesidad de mecanismos anticorrupciones sistema de justicia etcétera y estaba yo leyendo recientemente una cifra que decía que en términos por ejemplo de la crisis de homicidios que estamos viviendo más o menos la tasa de homicidios resueltos por año es de cuatro mil y pico vamos a dejarlo en cuatro mil pero esta cifra de cuatro mil homicidios resueltos por año prácticamente no se ha modificado en los últimos diez años lo cual quiere decir que a pesar de que la cifra de homicidios sea duplicado pues nosotros tenemos la misma capacidad de resolución de la problema bueno no de la problemática sino la misma capacidad de resolución de casos lo cual pues creo que también nos tiene que llevar a una reflexión sobre en qué medida estamos viendo algún tipo de acceso a la justicia para pues las miles de víctimas en este país bueno otra de las cosas que probablemente debí de haber mencionado al principio pero bueno lo menciono en este momento es pues lo interesante de la zona geográfica creo que de alguna manera escuchar lo que nos platican sobre Nuevo León sobre Tamaulipas sobre Coahuila pues nos va dando una fotografía muy clara de tres estados que han sido claves en la problemática en el país evidentemente no son los únicos pero si son tres de los estados que continuamente referimos cuando pensamos en la evolución Nuevo León resulta sorprendente Nuevo León pues si nosotros lo pensamos hasta hace seis años siete años jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos algún día a ver el tipo de escalada de violencia que vimos en un estado como Nuevo León entonces creo que también nos da una muy buena radiografía bueno evidentemente de la zona norte pero también de la forma en la que se ha ido reproduciendo el fenómeno no sé por ejemplo pensar en Nuevo León me hace pensar en Colima o sea dos estados que tenían pues en teoría tasas de inseguridad bajas o que no estábamos acostumbrados a relacionar con un fenómeno de violencia de crimen organizado a ese nivel y de pronto pues tenemos que Nuevo León ingresa esa lista hace seis, siete años Colima ingresa hace un año prácticamente dos y pues cabe mencionarse qué va a pasar con esos pocos estados que no estamos viendo todavía en el mapa como focos rojos y bueno y entender también que cada día vemos más y más focos rojos antes hablábamos de ciertas zonas o hablábamos de ciertas ciudades y el hecho es que pues si fuéramos pensando en una cascada de color rojo esa cascada se sigue extendiendo en el país y el tema es hasta cuándo y cómo vamos a lograr en conjunto con las autoridades que esto pues se vaya reduciendo o se elimine ¿no? Otro tema que me llamó la atención no fue tratado en las tres ponencias pero me parece que sí es importante y fue muy bien tratado en la ponencia de Nuevo León es el rol de los empresarios Ana hacía una pregunta interesante ¿no? por ejemplo sobre si tenía que ser responsabilidad social o bueno que responsabilidad social era diferente a tener un rol en la seguridad ¿no? pero me parece que también por ejemplo este tema da mucho para seguirlo estudiando especialmente por ejemplo si consideramos el caso de Chihuahua nuevamente con Psicosec o sea con las medidas que tomaron los empresarios para combatirle a la inseguridad con medidas que bueno o por lo menos iniciativas como comentabas con respecto a Nuevo León y por lo menos yo tengo entendido que empresarios de Tamaulipas pues también están pensando en replicar iniciativas como las que tomaron Psicosec digo yo mencionaba hace un momento que Chihuahua pues de alguna manera había logrado bajar la curva y de pronto había vuelto a subir sin embargo pues eso no quita lo relevante o lo interesante de las medidas que han adoptado los empresarios entonces pensando en que este tema se tocó durante las ponencias pues podría a mí por lo menos me generaría mucho interés saber más sobre dónde queda y cómo queda el rol de los empresarios o inclusive si ese rol de los empresarios tiene que salirse de los modelos tradicionales que entenderíamos de responsabilidad social y si deberíamos de empezar a explorar modelos en otros países o crear nuestros propios modelos no lo sé es una pregunta el otro tema que también me llama la atención y bueno ese es un poco porque es un tema que me apasiona mucho es el tema del cambio cultural que también mencionaba me parece que mencionabas que pues había a lo mejor que pensar que tanto los jóvenes iban a poder empezar a tener un rol y de pronto me creó una especie de contradicción así como un dilema interno porque yo llevo muchos años trabajando el tema de reforma penal y soy una firme convencida de que por ejemplo un cambio generacional en los operadores del nuevo sistema pues realmente va a tener un impacto muy positivo porque tenemos una buena reforma penal pero también uno de los aspectos a considerar es que no es fácil cambiar la forma en la que los operadores hacen las cosas un poco ergo el cambio cultural pues también puede estar parcialmente ligado a un cambio generacional un poco llevando esta línea de pensamiento a lo que tú mencionabas sobre los jóvenes me quedé pensando dije bueno pues es que tal vez los jóvenes pues pueden empezar a buscar una nueva forma de entender la justicia de entender los derechos humanos pues de conceptualizar lo que es la seguridad etcétera y después un poco me paré en seco porque dije bueno pero ¿qué tanto podemos apostarle a que los jóvenes logren ese cambio cultural o tengan esas nuevas concepciones con respecto a la justicia o con respecto a la seguridad o con respecto a los derechos humanos cuando en muchos casos estamos empezando a ver una generación que en estados como los que hemos estado hablando pues han estado han crecido rodeados pues de un fenómeno de violencia entonces eso también como que me generó la pregunta del cambio cultural los jóvenes y cómo va a influir pues lo que han estado viviendo en que cuál de los dos caminos van a seguir el cambio de lo que o sea seguir o adherirse a la problemática que han visto o romper completamente con esa problemática no lo sé o a lo mejor hay un punto medio pero sí me genera como la inquietud y la pregunta de estos jóvenes futuros adultos estos niños hacia dónde qué camino qué van a seguir y cómo les vamos a ayudar desde las autoridades desde la sociedad civil desde la academia para que no sigan el camino pues necesariamente de la violencia ¿no? y bueno aquí ya entrando todavía a temas más complejos pues también las tres ponencias nos dan una radiografía de la militarización de la seguridad y le voy a utilizar esta palabra pero del descuido por fortalecer las instituciones civiles de seguridad se han ido bueno algo que identificamos en los estudios es como se han ido construyendo fuerzas policiales un poco a la medida pero con una ya sea con una participación militar o bien con un componente militar o bien con coordinación militar pero ahí vemos diferentes modelos pero con pues mismos puntos en común evidentemente bueno pues en la presentación que nos hacen ustedes vemos este claro ingreso de las fuerzas armadas al rol de seguridad en los estados y empezamos a ver nuevos modelos policiales como por ejemplo el que describían muy claramente en Coahuila en la ponencia de Tamaulipas me parece que no se mencionó aquí en la exposición pero en la ponencia hay una cita que me pareció muy relevante que hablaba de la creación del círculo vicioso que ayuda a perpetuar la incapacidad de las fuerzas locales y estatales cuando leí esa cita dentro de la ponencia pues inmediatamente pensé en esto de la profecía cumplida o sea en la ponencia mencionaban que existe una fuerza policial débil entonces llamamos a las fuerzas al ejército para que intervenga y entonces lo que logramos es que de nuevo la fuerza policial pues siga siendo débil porque no le estamos dando la capacidad de realmente fortalecerse o reconstruirse o replantearse ¿no? entonces me parece que este concepto de la creación de los círculos viciosos y un poco yo le llamo aterrizar esto de la profecía cumplida pues es algo que también vemos ahí y me parece que nos debería de crear un foco de alarma con respecto a pues si vamos a seguir en esta dinámica de ante una fuerza voy a llamarle más ampliamente fuerzas de seguridad débiles si lo que sigue es realmente pues seguir dejando esa indefensión o esa fragilidad en lugar de realmente atacar la problemática y construir y trabajar en organizaciones en fortalecer las organizaciones de seguridad y pues esto me resultó inevitable analizarlo en el contexto de la ley de seguridad interior ¿no? me parece que también todo lo que se explica en estas tres ponencias pues nos lleva muy claramente a identificar cómo es que ahorita estamos llegando a un momento donde se busca por ejemplo tener una ley de seguridad interior que a mí particularmente pues me preocupa terriblemente ¿no? o sea yo soy una convencida de que la solución no es darle más funciones a las fuerzas armadas en el sentido de seguridad sino que realmente en lo que tenemos que trabajar y es algo que por ejemplo desde INCIDE pues llevamos muchos años haciendo es fortalecer las instituciones policiacas tener políticas fuertes de seguridad etcétera y bueno también en las diferentes ponencias se habló del tema de la creación de regulaciones propias la falta de regulaciones oficiales la falta de controles la falta de regulación de uso de la fuerza la discrecionalidad la falta de registro de crímenes cometidos o mejor dicho empezar a registrar los crímenes que se han cometido por organizaciones de seguridad como resultado de esta falta de controles y de regulación y pues inmediatamente eso me lleva de nuevo a pensar en el tema de la ley de seguridad interior y la falta de controles que vemos dentro de las iniciativas en términos de cómo vamos a cómo se mediría la actuación de las fuerzas armadas en ese contexto entonces nuevamente a mí me prende un foco rojo de preocupación con respecto a que ya hemos visto y aquí tenemos muy en blanco y negro lo que han sido los casos de estos estados y el riesgo que existe de que se extienda todavía más y además digamos que con una base jurídica que sería la ley y bueno pues después ya aterrizar todavía más en el tema de la violación a los derechos humanos y esta clara indefensión de la población que se percibe en cada una de las ponencias esta situación de pues de alguna manera pues de sí indefensión de los ciudadanos ante lo que ante lo que están viviendo en los estados y particularmente pues en ciertas zonas de esos estados la falta de estado de derecho o por ejemplo la creación de estos nuevos esquemas de justicia yo uso el entrecomillado por ejemplo cuando hablaban de la justicia por propia mano a mano de algunos mandos esto de no me acuerdo quién era el que lo dijo de que no de que para qué investigamos entonces bueno pues eso también es nuevamente una situación muy preocupante y un poco ya para ir cerrando pues el tema de la impunidad generalizada la colusión en algunos casos de delincuencia organizada con autoridades y pues que vemos una clara falta de legitimidad social de las autoridades en los tres estados me parece que ese es un punto común muy claro y yo por ejemplo ahí pondría lo que se mencionaba también en el artículo de Coahuila hay una cita en el paper sobre Rubén Moreira del gobernador donde dice que al entrar bueno tomar el gobierno del estado él cita o dice me di cuenta que estábamos a punto si no es que ya había sucedido de que el monopolio de la seguridad no lo tuviera el gobierno sino de la delincuencia y pues creo que diciéndolo quien lo dijo pues cabe volverlo a reflexionar y ya nada más yo cerraría con una pregunta y retomo la pregunta que hice al principio ¿qué sigue? o sea nos vamos a sentar otros 10 años a ver si en 10 años seguimos sorprendidos y un poco aterrorizados de la forma en la que siguió aumentando la problemática o cómo utilizamos el valor de estas investigaciones de estos foros de los académicos de los expertos y de las organizaciones que estamos trabajando en los temas pues para trabajar conjuntamente con las autoridades y buscar que el ciclo realmente empiece a decrecer y idealmente pues que se busquen soluciones reales a la problemática que ataquen este problema multifactorial de raíz yo ahí cerraría mis comentarios gracias muchas gracias muchas gracias a Gabriela por sus comentarios a Dios gracias a Dios Bienvenidos a este seminario en un sitio donde no lo habíamos tenido antes y con marchas menos, pero obliga a disfrutar el mediodía caminando por la Alameda porque todo está cerrado. Digo, el sol está un poco fuerte, pero las fuentes las están limpiando una, no están funcionando las otras, es normal. Bueno, entonces me han pedido que en esta ocasión, dice aquí, hay que hacer, la duración de la mesa tiene de una hora y media, solicitamos su apoyo para que cumplan con los horarios de la conferencia, las ponencias que se presenten tendrán una duración de 20 minutos, son tres, les solicitamos ser lo más estricto posible, pues a buen árbol se animan, porque yo como estricto no he sido ni con nadie. Bueno, entonces cada comentarista tendrá luego 10 minutos para intervenir, igualmente solicitamos ser lo más estricto posible con los comentaristas. El tiempo restante le pedimos lo reparto de manera equitativa entre los ponentes para que reaccionaran los comentarios, van a tener muy poco tiempo para reaccionar a los comentarios. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema genérico, es conferencia de violencia y paz, diagnósticos y propuestas para México. Entonces, Fernando Nieto es el que va a empezar, él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales, sus líneas de investigación incluyen el cambio y la organización del sector público, patologías burocráticas, es decir, casi todo, corrupción y administración pública, su licenciatura la sacó en el Colegio de México, es maestro en ciencia del comportamiento y luego doctor por la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Y ya no le sigo más porque son sus 20 minutos. Fernando, entrele. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias en especial a Raúl Cetera, el héroe de la logística. Bien, yo voy a hablar de corrupción y su relación con la violencia criminal en México. Lo que quiero hacer es plantear una fotografía general de cómo se relacionan estos dos fenómenos en el país, en los estados mexicanos, y qué podemos empezar a aprender de esta relación. Con los datos que tenemos disponibles, porque eso ahora es un poco uno de los grandes problemas que tenemos para entender tanto corrupción como violencia, pero específicamente corrupción, es que hasta hace muy poco no teníamos información a nivel nacional consistente, fidedigna, que pudiéramos utilizar para entender corrupción en México. Entonces, en general, la pregunta que guía esta breve intervención mía es en qué medida y cómo y dónde es que las prácticas normalizadas de corrupción administrativa en la administración pública proveen de condiciones que favorecen o obstaculizan la violencia criminal. en los estados mexicanos. Y en tratar de responder esta pregunta, hay para empezar una serie de complicaciones. Primero, es que hay muchas formas de corrupción y muchas formas de violencia. Y no todas están relacionadas de la misma manera, no sabemos muy bien, hay huecos en las teorías. Entonces, no sabemos muy bien cómo teorizar los distintos vínculos entre distintas formas de corrupción política, corrupción administrativa, corrupción a los distintos niveles del gobierno, con las distintas formas de violencia. Violencia criminal, violencia de género, violencia ambiental, por ejemplo. O incluso hay personas que han argumentado que la corrupción misma es una forma de violencia, en la medida en que impide el ejercicio de derechos. Entonces, esa es una primera complicación. La segunda complicación es que en el caso específico de la corrupción burocrática, la corrupción administrativa, y la violencia criminal, es que existen visiones encontradas sobre cómo es que se relacionan estos dos conceptos. Hay quien argumenta, no solamente en el sentido de qué vino primero, si la corrupción genera violencia, o si la violencia genera corrupción, sino también en cuál es la naturaleza de esa relación. Es decir, hay quien argumenta que la corrupción genera menor violencia, y hay quien argumenta que existe una relación positiva, proporcional entre corrupción y violencia. Entonces, un poco tenemos un montón de intuiciones que no hemos, en el caso mexicano, todavía puesto frente a la evidencia empírica. Y una última complicación, es la falta de datos, que ya mencionaba al principio. En realidad, en México, en particular en el caso de corrupción, en México empezamos a medir corrupción a nivel nacional y a nivel estatal, pues en el 2001, básicamente. Entonces, tenemos muy pocos datos longitudinales que podamos, de los cuales podamos hacer uso, más allá de casos específicos, de estudios de casos, y de anécdotas que, bueno, vivimos en México, abundan las anécdotas sobre corrupción. Entonces, estas son las primeras complicaciones. Lo que sí hay, que es la siguiente diapositiva, lo que sí hay es que tenemos algunos datos que nos permiten arrojar, pues tratar de arrojar ciertas ideas, y pues son datos que ya conocen, tenemos datos sobre corrupción, que tiene el INEGI a partir del 2011, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENCIF, también hay otros datos, también hay otros datos en la ENVIPE, en el costo de victimización. Antes del 2011, el único indicador realmente que teníamos para medir la corrupción de manera consistente es el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que publicó Transparencia Mexicana del 2001 al 2010. Por lo demás, tenemos los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el caso de violencia criminal y homicidios dolosos, que serían los que utilizaré para el resto de mi presentación. Bueno, entonces, utilizando estos datos y tratando de entender cuál es el patrón de relación entre corrupción y violencia, encuentro las siguientes cinco cosas. La primera es que existe una correlación positiva entre la corrupción administrativa y distintas formas de delito, al menos desde el 2001, es decir, al menos desde el año de la transición democrática a nivel federal. En esta gráfica que están viendo ustedes, en la línea azul, es el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, la línea roja, son homicidios, luego están secuestros y está bajo esta extorsión. Es decir, son delitos de alto impacto. Lo que vemos es que, a pesar de que los patrones a lo largo del tiempo parezcan desiguales, en realidad, los cuatro indicadores muestran un crecimiento promedio positivo durante todo el periodo. Y no solamente eso, sino que además, si uno analiza los patrones de correlación entre los distintos delitos de alto impacto y la corrupción, en los tres casos encontramos correlaciones positivas. que en todos los casos son relativamente correlaciones robustas, que van desde el punto 30 para el caso de los secuestros y punto 26 y punto 27 para extorsiones y homicidios. Ahora, desde luego esto no implica que existe una relación de dependencia entre corrupción y delitos de alto impacto, pero sí indica que al menos para la primera década de este siglo sí existe a nivel nacional en México una correlación a mayor tasa de corrupción, mayor prevalencia de delitos de nuevo a nivel nacional. Entonces, esto es la primera cosa que podemos decir en términos de corrupción y violencia criminal, pero ¿qué hay en el caso de los estados? En el caso de los estados, aquí usando los datos más recientes que son los datos de INEGI, los datos de la ENSYG, para 2013 y 2015, la ENSYG también tiene una edición de 2011 pero en esa no se calculó de la misma manera la prevalencia de actos de corrupción, entonces no la tomo en cuenta. Usando estos datos podemos computar la tasa de corrupción en cada estado por cada 100.000 habitantes y comparando estos datos con las tasas de prevalencia de delitos del foro común, encontramos que tanto en 2013, que es esta primera gráfica, como en 2015, que es la siguiente gráfica, encontramos una relación positiva. Es decir, a mayor, estados que tienen mayores índices de corrupción administrativa también tienen que ser estados más inseguros, medidos de nuevo en términos de prevalencia de delitos. Lo cual no solamente es consistente con lo que el resultado que les mostraba, es decir, que hay una correlación positiva entre delitos y corrupción, sino que además indica que en la segunda década del siglo XX seguimos observando una relación positiva y que además también se demuestra en los estados de la república. Y no solamente un patrón nacional en el sentido de los números agregados, sino que también podemos verlo desagregado en términos de los estados de la república. En fin, los casos que se repiten son Morelos, Chihuahua, Baja California y hay dos casos atípicos en estas gráficas que serían la Ciudad de México y el Estado de México que incluso por cierto si los excluimos del análisis para el resto de los estados sigue habiendo una relación positiva, es decir, no están alterando la tendencia general de todos los estados de la república. Bien, ahora entonces existe una relación positiva entre corrupción y delito, esto no prueba desde luego de nuevo que existe una relación con la violencia, entonces para esto tenemos que aislar aquellos delitos que son particularmente violentos, la forma más obvia de hacerlo es aislar los homicidios dolosos, que sería el siguiente resultado, y es que no solamente encontramos una relación positiva entre crimen y corrupción administrativa, sino que también encontramos una relación positiva e incluso más pronunciada entre corrupción administrativa en los estados de la república y homicidios dolosos. Y aquí de nuevo la tendencia general la tendencia general de nuevo son una relación positiva en la cual hay estados de nuevo que saltan como Morelos y Chihuahua, Sinaloa también para el 2015 que sería la siguiente y aquí el caso atípico es Guerrero, Guerrero que tiene una tasa de homicidios muy por encima de la media nacional pero cuya tasa de corrupción al menos como la mide Inegi no está por encima de la media pero de nuevo si excluimos el caso de Guerrero en ambos casos en el 2013 y en el 2015 la tendencia general para el resto de los estados sigue siendo positiva y de nuevo más pronunciada que en el caso de los delitos del foro común tomados como conjunto entonces estos resultados digamos muestran que tanto el crimen como la violencia criminal y particularmente la violencia letal y la corrupción en los estados de México tienen a ocurrir conjuntamente lo cual digamos sugiere al menos dos posibilidades una es que existe una relación en efecto causal entre estos dos fenómenos entre violencia y corrupción en el sentido que les mencionaba al principio es decir que mayor corrupción reduce la capacidad del estado de por ejemplo lidiar con crímenes violentos o que mayor violencia particularmente entre organizaciones criminales se acompaña de la necesidad de corromper a autoridades locales esa sería una posibilidad la otra posibilidad es que en realidad tanto corrupción como violencia resultan de un factor común de un tercer factor de un factor exógeno entonces ¿cuál podría ser ese factor exógeno? pues una posibilidad que se ha repetido mucho es el crimen organizado la presencia de particularmente de cárteles de tráfico de drogas que es exacto que sería este cuarto resultado en términos de la presencia de cárteles de droga en los estados lo que dicen los datos es que esta presencia mayor presencia de estas organizaciones si puede ser un factor significativo para explicar patrones de violencia criminal particularmente de violencia letal es decir de homicidios dolosos pero no necesariamente de corrupción administrativa déjenme mostrarles estas siguientes gráficas esta gráfica es corrupción y delito en los estados mexicanos y el tamaño de los círculos es la presencia registrada de cárteles de droga en términos absolutos de acuerdo con el cenapio círculos más grandes implican mayor presencia de cárteles círculos más pequeños menor presencia lo que pueden ver en esta gráfica es que en realidad en esta gráfica de delito es que la distribución de los distintos estados con mayor o con menor presencia en realidad es bastante homogénea alrededor de la media sin embargo si nos movemos al caso específico de los homicidios dolosos que sería la siguiente gráfica si vemos claramente que los círculos más grandes se mueven por encima de la media nacional es decir la presencia de cárteles de la droga si parece ser un factor explicativo en términos de la violencia letal en los estados de la república ahora ¿qué hay de la corrupción? que sería el eje horizontal en esta gráfica bueno en realidad lo que hay la evidencia que tenemos en este momento es que no hay una diferencia significativa entre estados con mayor y menor presencia de cárteles en términos de corrupción administrativa pero si en términos de la violencia letal entonces podemos deducir de la evidencia hasta ahora que la presencia de cárteles no es ese factor común al menos de nuevo en términos de corrupción administrativa hay otro factor que podría estar interviniendo en la relación corrupción violencia cuáles otros factores pues esto está en construcción son avances pero hasta ahora podría ser cosas como la estructura socioeconómica de los estados por ejemplo estructuras de desigualdad características de los mercados locales territorios otra posibilidad es la debilidad institucional de los estados sabemos que tanto la violencia criminal como la corrupción pueden surgir de escenarios de debilidad institucional entonces estas son otras posibilidades que vamos a que voy a investigar en los próximos meses finalmente quería poner un último resultado ya con esto termino en términos de consecuencias es decir esta relación la relación seguridad crimen violencia y corrupción no necesariamente también no necesariamente se refleja en términos directos de incidencia sino que también puede ir por canales indirectos por ejemplo a través de las expectativas sociales entonces una cosa que encuentro también es que la corrupción no necesariamente afecta la percepción actual de inseguridad de los estados pero si afecta negativamente las expectativas hacia el futuro particularmente las expectativas de desempeño institucional la primera gráfica es la relación de hecho la no relación entre corrupción y percepción de la inseguridad en los estados para el 2016 pueden ver que no hay una relación significativa es una relación nula entre estas dos variables pero si le preguntamos a la gente bueno y usted cree que la situación va a mejorar si su estado es capaz de solucionar los problemas de seguridad y violencia entonces si encontramos una relación negativa que es la siguiente gráfica es decir estados que tienen mayores tasas de corrupción administrativa también son estados en los cuales los individuos tienden a juzgar tienden a ser mucho más pesimistas de las capacidades de su propio gobierno local para lidiar con los desafíos de la violencia y del crimen localizado bueno hasta ahí hasta ahí hasta ahí me quedo estos son los resultados que tenemos hasta ahorita es lo que dicen los datos en cualquier caso quisiera plantear algunas conclusiones tentativas los datos si nos dicen que la violencia criminal que la violencia letal en particular y la corrupción si tienen que ocurrir conjuntamente en los estados mexicanos no necesariamente se responden a este factor común de la presencia de cárteles de la droga pero pueden haber otros factores que tenemos que explorar particularmente la debilidad institucional o las características socioeconómicas de las localidades y de los mercados locales y finalmente otra conclusión que quiero dejar aquí es la necesidad de datos la necesidad de tener mayor información mucho más fina para poder movernos no solamente en el nivel estatal sino también llegar al nivel municipal hasta el día de hoy tenemos muy poca si no es que casi nula información sobre índices de corrupción a nivel municipal en México es todo muchas gracias bueno Fernando se ajustó perfectamente al tiempo hay algunos dejó abiertas posibilidades que vaya que si se prestan a la discusión luego tenemos a David Ramírez de Garay que es profesor investigador de la Universidad de Anáhuac se doctoró en sociología con especialidad en la sociología del crimen por la Universidad de Bielefeld en Alemania su doctorado fue de hace seis, siete años y sus principales líneas de investigación son la etiología del crimen el análisis cuantitativo de la criminalidad y políticas públicas para la prevención del delito bueno unas especialidades muy ad hoc para México y la palabra veinte minutos muy bien buenas tardes a todos gracias a Raúl por la invitación y a todo el resto de organizadores por esta segunda edición de la conferencia ojalá que nos veamos el próximo año también bueno entro luego en la materia cuando Raúl me invitó me invitó para presentarles un poco sobre todo hablarles un poco sobre una lo que voy a llamar una forma de análisis una forma de pensamiento de los problemas sociales que es particularmente interesante para el estudio de la criminalidad pero que ahora en México todavía no se ha desarrollado tanto como es en otros países y como quisiera y esto es el análisis espacial de la criminalidad entonces voy a dar un recorrido muy rápido de lo que implica un poquito vamos a hablar un poquito de la historia vamos a ver qué lugar ocupa en la criminología y vamos a dar una revisión muy rápida de qué nos ha dado su aplicación para el caso mexicano bueno primero para estudiar un problema un problema social como sociólogos siempre tenemos que pensar los problemas sociales a partir de las distintas dimensiones que en los cuales se puede observar un fenómeno de manera básica se pueden delimitar las distintas dimensiones de un problema social a partir de diversos criterios en este punto tomando en cuenta los criterios de unidad de análisis nivel de agregación de las variables y el tipo de interrelaciones entre las variables podemos proponer la utilización de tres niveles de análisis que son el nivel macro el nivel meso y el nivel micro nivel micro en primera instancia se trata de procesos históricos procesos de larga data procesos de largo alcance cambios estructurales cambios históricos el nivel meso se trata de estudiar el contexto los contextos en donde se dan las interacciones tanto en individuos como entre instituciones u organizaciones y el nivel micro se trata de estudiar las interacciones mismas a los individuos sus motivaciones la agencia de los individuos pero estas tres dimensiones están siendo constantemente afectadas por dos elementos que son el elemento temporal y el elemento espacial que también se suele llamar dimensión temporal y dimensión espacial lo importante de estas dimensiones es que no están ahí por cualquier cosa sino que llegan a aportar elementos nuevos para la explicación de cierto fenómeno es decir decimos que el tiempo tiene ciertos efectos determinados para un fenómeno y que el espacio si se toma en cuenta nos puede mostrar que los resultados o las consecuencias de un fenómeno también son distintos de ahí de ahí a que a nosotros nos interese el fenómeno la dimensión espacial la dimensión espacial lo que nos quiere decir es justamente que si tomamos en cuenta el espacio entonces se nos va a abrir una puerta distinta a entender un fenómeno un fenómeno sin tomar en cuenta el espacio nos va a llevar a una explicación si tomamos en cuenta el espacio nos va a llevar a una explicación totalmente distinta lo local importa en el estudio de los fenómenos sociales los patrones con los cuales se distribuye cuáles son los efectos y cuál es la causa que llevó a ciertos patrones espaciales ahora para ver de dónde viene esto les voy a hablar unos cuantos segundos sobre una brevísima historia del análisis espacial el análisis espacial la primera vez que surge la aplicación en ciencias sociales o en problemas sociales fue en 1828 1824 cuando un doctor londinense estaba tratando de averiguar explicar de dónde venía la explosión de una infección de cólera en el barrio en donde él trabajaba y se le ocurrió como método para acercarse al problema tomar el mapa de la zona y empezar a señalar cada uno de los lugares en donde se había registrado una infección y al terminar de mapear todos los puntos se dio cuenta que la mayoría de los puntos estaban acumulando en un punto en específico y ese punto en específico era una toma de agua defectuosa al ir y revisarlo lo comprobó se arregló la toma de agua y se arregló la infección esto es la primera vez que se tiene registrada no que se hace un mapa o que se ubican puntos en un mapa sino que se utilizan estas dos cosas para acercarse a una solución primero a tener una mejor descripción de lo que está pasando y acercarse a una posible solución después del trabajo de John Snow esto se siguió desarrollando particularmente en la geografía pero no fue hasta los años 60 que en la geografía con el famoso giro giro cuantitativo en la geografía en donde el trabajo en geografía se empieza a acercar a la formalización y al desarrollo de métodos y técnicas estadísticos y econométricos que realmente se meten a dialogar y a pensar no solamente sobre las técnicas sino sobre las implicaciones metodológicas y teóricas de hacer esta vinculación entre fenómenos en este caso geográficos y el espacio y sobre todo una parte muy importante la parte de los mapas como la representación visual de los problemas que estudia la geografía tardó mucho en desarrollarse en 1960 aproximadamente después con la aparición de los métodos de el segundo la segunda ola el segundo empuje que tuvo el estudio espacial fue inició también lentamente en los 60's con el desarrollo más dentro de universidades de lo que se llama sistemas de información geográfica el primer sistema el primer software de información geográfica apareció en Canadá y fue diseñado primariamente para una universidad en Canadá pero fue en un periodo que fue desde los 60's hasta los 90's que tardó para que los sistemas de información geográfica se desarrollaran y que fueran accesibles a usuarios como todos nosotros básicamente en los 90's fue cuando a finales de los 90's fue cuando ya la iniciativa privada también se mete al negocio y hacen mucho más accesible la tecnología y básicamente los sistemas GIF que es un grupo de software lo que hace es que nos da las herramientas suficientes para poder vincular de manera mucho más sencilla de lo que se tenía que hacer antes y además con todo el procesamiento de datos que ahora tenemos la capacidad computacional que ahora tenemos para procesar datos y mapas y a partir de ello también hacer análisis pero esto ya es una herramienta fundamental para los que trabajan con esto no es suficiente tenemos también el grupo de software complementario que nos ayuda a hacer trabajos más sofisticados o trabajos que no pueden hacer los sistemas de información geográfica y ahí la paleta es muy amplia se ha desarrollado mucho existen sistemas complementarios que hacen cosas que no hacen los GIS o que hacen cosas mucho más detalladas o que se especializan en visualización entonces cuando uno está interesado en esto tiene que conocer las dos cosas los dos estos dos grupos de software ahora con este software ahora podemos hacer cosas que nos cambian por completo la forma de analizar los datos estas dos gráficas que ven son es el mismo análisis de la información que se hizo con los datos de John Snow en 1828 pero ahora ya la técnica y sobre todo la teoría que está detrás de la técnica ya nos permite hacer inferencias y hacer que nuestras descripciones sean mucho más interesantes de lo que teníamos antes ahora ya que vemos de dónde viene ya que sabemos qué tipo de software tenemos qué implica el pensamiento espacial y es algo que en mis clases y en mi trabajo siempre me gusta recalcar el pensamiento social y me gusta espacial y me gusta llamarlo así no es solamente el aprender a usar cierto software pero ciertas técnicas también requiere una forma específica de comprender lo que es el espacio una concepción distinta de lo que es el espacio en primer lugar entender que el espacio pensado desde este lado es una diferencia implica una diferencia entre lugar y espacio que más bien lo que estamos pensando es en una ubicación en una ubicación en donde están pasando no estamos solamente hablando del espacio físico el espacio de interacción estamos hablando de todo eso y también de los espacios adyacentes es una conceptualización un poco más más amplia ya lo que nos deriva esta conceptualización es que si estamos pensando en hechos sociales y esos hechos sociales se dan en una ubicación determinada y esa ubicación cambia es muy probable que los hechos sociales también también cambian todo esto de todo el pensamiento espacial derivan una gran cantidad de conceptos que son fundamentales cuando se revisa aquí pongo un listado de los que son muy importantes tanto técnicamente como teóricamente en el debate y que cualquiera que se interese en esta línea de análisis tiene que estar muy familiarizado y además vienen todos los conceptos ya que se derivan del análisis estadístico y del análisis econométrico que también es una línea muy amplia la econometría espacial que se ha desarrollado en los últimos años pero ya que sabemos que es esto veamos un poco que nos muestra el análisis espacial por ejemplo podemos generar este tipo de mapas en donde tenemos con gran facilidad una herramienta para mostrar de distintas formas la distribución de nuestros datos prácticamente de cualquier tipo de datos y está procesado de manera correcta pueden ser tasas pueden ser promedios pueden ser porcentajes y es muy útil para un análisis descriptivo y para presentar datos al principio nos da gráficas de autocorrelación espacial que simplemente nos indica que tan fuerte y que tan estadísticamente sostenible es la relación entre una variable y los atributos de una zona y esta que es la parte más conocida del análisis espacial que son los clústeres o conglomerados o como también se suelen conocer hotspots que nos da a través de un análisis estadístico y nos lo presenta en un mapa cómo se distribuye cierto fenómeno en un grupo de zonas y que esa distribución sea estadísticamente significativa por ejemplo ahí las zonas rojas son los que se llaman los hotspots altos altos porque ahí hay una correlación entre las zonas vecinas y las zonas centrales hacia arriba en este caso es pobreza y bajo ingreso y en las zonas azules son los hotspots o le llaman spots fríos que son bajos y bajos en donde esas dos variables se encuentran en un conglomerado en donde no crecen al mismo tiempo sino que decrecen al mismo tiempo y también tenemos la opción un poco más sofisticada de la modelación espacial en donde ya podemos salirnos de lo descriptivo que es muy rico y muy interesante lo que nos dan estas técnicas y acercarnos a una modelación ya mucho más basada en teoría y ver cómo un modelo trabaja no solamente en una zona sino en un cúmulo de zonas y ver qué tan fuerte estadísticamente su explicación a lo largo de esas zonas aquí mientras más oscuro es el color azul más peso estadístico tiene la explicación del modelo entonces vemos que hay una distribución geográfica de los modelos ¿sí? ahora todo esto también ha tenido su historia en la criminología prácticamente desde que nace la criminología el interés por lo espacial ha estado presente y prácticamente uno de los más importantes ejemplos de esto es con los en Francia con el surgimiento de los moralistas de los estadísticos la estadística moral de Quetelet y Guerri son los primeros que se hacen a la tarea de mapear los datos agregados de criminalidad de sus distintas medidas de criminalidad en el territorio francés y este es uno de los primeros mapas de los que se tiene registro este es de 1829 aproximadamente se fue desarrollando rápidamente esto y dio pie a teorías que en los primeros días de la criminología tenían mucho éxito y que le daban mucha importancia al contexto como por ejemplo todo el mundo conoce la hipótesis de que en el sur en la región del sur donde es más calurosa es más probable que haya más violencia o la gente es más agresiva etcétera bueno eso deriva de ahí y también deriva de otras cosas ya más cercanas al pensamiento de Lombardo de como las manifestaciones físicas antropomórficas de la gente pero eso rápidamente se superó y durante el transcurso de la historia de la criminología hubo un punto en donde realmente se acercó la criminología al pensamiento espacial que fue ya en el siglo XX en la década de los 20 con la escuela de Chicago en donde con la teoría ecológica de Burgués y los patrones criminales y el trabajo de Sean y McKay hacen un esfuerzo por vincular fenómenos criminales con las características del contexto y de aquí se desarrolla mucho trabajo cuantitativo y mucho trabajo cualitativo cae un poco en desuso porque justamente en este momento en las ciencias sociales entra el boom de las encuestas y hay un giro hacia generar información a partir del individuo entonces ya el contexto la zona geográfica el área ya no hay tanto espacio para ello y además la metodología de las encuestas lo que requiere un pensamiento basado en datos del individuo viola no compagina con lo que necesita el análisis espacial el análisis espacial parte del supuesto de que los datos no son independientes que tienen una dependencia con el espacio en cambio el resto de los otros métodos parten del supuesto de que hay independencia entre los datos entonces ahí hubo un ahí tuvo que pararse un poco el desarrollo de la metodología y del pensamiento espacial en la criminología en ese momento pero fue ya hasta finales de los 70 principios de los 80 en donde encontró un lugar dentro propiamente de la teoría criminológica básicamente estas dos que es la teoría de los patrones criminales y la teoría de las actividades rutinarias conforman el cuerpo de la criminología situacional o las explicaciones ecológicas de la criminalidad tienen un gran desarrollo tienen un gran nivel de aplicación a nivel de política pública y además dan fuerza a conocimientos que están presentes actualmente en la criminología y en otras áreas como son la idea de hotspots la idea de la distribución o el contagio de la criminalidad y la idea de eficacia colectiva ¿sabes? ahora vamos a ver qué hay con México en México el problema que hemos tenido es que no se ha desarrollado este pensamiento espacial de la criminalidad primero porque México en general no tiene una tradición de análisis criminológico similar al de otros países la tradición criminológica de México está mucho más apegada o deriva de las de las ciencias penales del mundo jurídico es más un pensamiento criminalista no un pensamiento criminológico cercano a las ciencias sociales de ahí viene el retraso de que no esté tan presente o que haya muy pocas carreras de criminología o posgrados en criminología la falta de tradición y dos la falta de información también a pesar de que ahora en la estadística nacional ya se pueden hacer trabajo georreferenciado todavía no hay lo suficiente y además las instituciones de educación superior y las instituciones que otorgan financiamiento tampoco han mostrado demasiado interés en realmente apoyar líneas de investigación o grupos de largo plazo que trabajen sobre esta línea y que zangen el conjunto de problemas que se tienen que solucionar para poder trabajar sobre esta línea sin embargo se han hecho cosas son contadas pero hay cosas muy interesantes que vale la pena conocer para quien le interese este tema aquí pongo una lista de lo que yo considero los trabajos más importantes que de forma más seria han trabajado el tema de la criminalidad y los efectos espaciales tenemos trabajos que nos muestran como es más probable que la criminalidad se contagie de un municipio a otro si los niveles de educación y el nivel económico se encuentran bajos tenemos estudios que nos muestran como la relación entre la venta de armas en la frontera en Estados Unidos y las regiones fronterizas y el incremento de la violencia en las regiones fronterizas se sostiene otro muy interesante y que no se ha explorado todavía es que si bien la criminalidad por ejemplo en la zona metropolitana de la Ciudad de México o el homicidio en la Ciudad de México si tiene características de espacialidad muy importantes y muy claras cuando uno estudia la violencia de género por ejemplo o los feminicidios no tienen un patrón espacial y cuando uno hace este ejercicio de comparar los mapas y ya después con el ejercicio estadístico ves una gran diferencia entre la violencia contra los hombres o la violencia común que si tiene un patrón espacial muy claro y la violencia contra las mujeres no por lo menos a nivel municipal esto tiene implicaciones muy interesantes para los que estudian violencia de género y los estudios de género para entender la parte de una especie de cultura de la violencia contra las mujeres etcétera hay una gran cantidad de información que se puede sacar del análisis espacial yo terminaría diciendo que lo que tenemos que hacer para poder sacarle todo el jugo posible a esta línea de investigación a esta forma de pensar la criminalidad es en primer lugar lograr más espacios dentro de las instituciones de educación superior lograr más financiamiento tanto dentro del país como de fuera para financiar todo esto y hacer un trabajo también en serio de diálogo con las instituciones porque necesitamos tener un buen sistema de georreferenciación de la estadística judicial y criminal o sea el estado en el que están las cosas ahorita podría ser peor pero no es el está muy lejos de ser el de los mejores y no da mucho espacio para poder trabajar tenemos que mejorar todavía la georreferenciación que ya se está dando en la estadística que produce el INEGI y además una parte muy importante lograr un protocolo para poder hacer la compaginación entre información más fácil porque hay muchas fuentes de información algunas están georreferenciadas y cuando uno intenta vincular esa información para poder trabajar ahí es cuando uno empieza a sufrir entonces hay formas en que se puede arreglar y finalmente también indicar que esta aproximación al problema tiene un gran potencial no solamente académico no solamente público en términos de difundir qué es lo que está pasando y entender lo que está pasando sino también en términos de política pública que esta aproximación es una de las más usadas en prevención del delito en labor policial etcétera gracias así que tenemos que los criminales van adelantadísimos sobre la teoría eso es hay que tratar de llegarles un poquito porque los nuestros van que vuelan bueno ahora tenemos la tercera presentación esta bueno y además terminaste bien a tiempo gracias Natalia Mendoza Rockwell es licenciada en relaciones internacionales en el colegio de México y doctora en antropología por la universidad de columbia allá en nueva york estuvo en una estancia postdoctorada en el centro Hannah Arendt y actualmente es profesora investigadora de la universidad forja ha hecho trabajo etnográfico sobre narcotráfico política y violencia en sonora sobre discurso político y democracia en mali bueno y entre sus publicaciones están conversaciones del desierto cultural moral y tráfico de drogas y microhistoria de la violencia en altar sonora norteña por favor hola buenas tardes quiero dar las gracias al seminario sobre violencia y paz por invitarme nuevamente aunque ahora me doy cuenta que en realidad la tarea que me han asignado es imposible que es cerrar un seminario que ha estado digamos en el que han prevalecido los enfoques cuantitativos y el análisis de políticas públicas con una defensa desesperada de por qué la etnografía es decir el trabajo de campo sostenido a lo largo del tiempo en una región particular nos puede decir cosas sobre la crisis actual de violencia sobre la guerra en México que no necesariamente nos dicen los análisis cuantitativos hay ya un grupo importante de investigadores que durante estos 10 años de guerra se han dedicado a hacer trabajo de campo en condiciones de todo tipo y que han ocupado un lugar más o menos marginal en la discusión pública porque la etnografía por definición es lenta requiere de mucho tiempo un año dos años de conocer un lugar conocer las biografías de las personas conocer la geografía del lugar conocer el tipo de intercambio que se da ahí la relación con las autoridades etcétera todo eso toma tiempo y además no se refleja en un esquema no se traduce en un modelo que se pueda aplicar a otros lugares por definición sino en una descripción laboriosa a veces difícil de leer de cómo se dan las cosas en un cierto lugar la etnografía además es más riesgosa eso creo que eso también desincentiva mucho implica mudarse a estos lugares y conocer a los actores directamente involucrarse directamente con ellos y además recibe menos financiamiento dicho sea de paso cosa que no estaría mal corregir entonces por esas razones ha ocupado un lugar tal vez marginal pero aún así se ha llevado a cabo mucho trabajo no puedo detenerme en cada uno de estos trabajos pero hay investigación muy valiosa sobre por ejemplo el trabajo de Miguel Ángel Berber sobre la policía comunitaria en Guerrero y cómo funciona el trabajo de Ana Villarreal sobre el miedo y las estrategias para lidiar con el miedo en Monterrey el trabajo de Román Lecourt Granmesón sobre la influencia de templarios y templarios en la política municipal en Michoacán el trabajo de Arturo Díaz sobre Tepito etcétera o sea hay mucho y digamos que se está produciendo y mi trabajo mi labor en estos 20 minutos es tratar de decir de la manera más sintética en cuatro grandes temas cuáles creo que pueden ser como las contribuciones más fructíferas y productivas de la teoría antropológica y de la investigación de campo a la discusión pública sobre la violencia en México entonces la dividí en cuatro grandes temas que voy a tratar de explicar sin presentación el primero es lo que me gusta llamar regímenes territoriales que no es lo mismo que en la distribución espacial de la violencia es decir un régimen territorial o lo que llamo un régimen territorial es la serie de normas legales e ilegales normas explícitas y tácitas que regulan la división y la ocupación y la explotación del territorio es decir esto incluye cosas como el concepto de cobro de piso de ser el dueño de la plaza ser el dueño de la ruta etcétera pero también incluye el régimen territorial estatal basado en la ley las concesiones mineras las zonas militares las limitaciones municipales etcétera y cómo se da en la práctica el traslape entre esos regímenes territoriales de la iniciativa privada de las industrias extractivas por un lado del estado por el otro y de las organizaciones delictivas por el otro es algo que solamente se puede entender etnográficamente que es una complejidad impresionante es decir la pregunta sería nosotros digamos todos conocemos el mapa de la distribución espacial de los cárteles y sabemos que por ejemplo el noroeste está más o menos dominado por controlado por el cártel de Sinaloa pero cómo ejerce concretamente el cártel de Sinaloa ese control territorial a partir de qué modalidades que implica esto para la gente por dónde se puede circular por dónde no se puede circular etcétera cómo se perpetúa esa distribución territorial ese control territorial a lo largo de las generaciones por ejemplo todas esas son preguntas que sólo se pueden responder a través de un trabajo de campo una de las preguntas centrales ahí es hacer una tipología del tipo de control territorial que ejercen las diferentes organizaciones delictivas es decir no controla el territorio de la misma manera el cártel de Sinaloa que lo puede controlar no sé el Ojos en Tlahuas en su momento o los Zetas o los Templarios etcétera cada una de estas organizaciones tiene una modalidad precisa de control territorial y la gran pregunta por supuesto es cómo coexisten esos regímenes territoriales delictivos con los regímenes territoriales del Estado aquí hay una referencia muy importante es el libro de Salvador Maldonado que es de la antropología histórica se preguntó qué constituye a la tierra caliente michoacana como región qué la caracteriza es decir cómo se puede hablar en ese caso por qué se puede hablar de una unidad geográfica económica cultural política que es la tierra caliente michoacana y su respuesta es importante porque lo que él dice es que se tiende a decir se tiende a hablar de estos territorios donde predomina la ilegalidad y la violencia como territorios que han sido abandonados por el Estado o que han permanecido digamos al margen del Estado y su respuesta es precisamente lo contrario la tierra caliente michoacana se constituye como se constituyó tiene los índices de violencia de militarización y de criminalidad que tiene por la relación particular que tuvo con el Estado es decir es el análisis de la relación entre el centro y la periferia lo que da esa digamos constituye esa región concretamente él habla de los proyectos de desarrollo impulsados por el cardenismo en los años 30 y 40 y los proyectos hidráulicos la creación de las presas que él dirigió digamos personalmente que Cárdenas dirigió como vocal y que en algún momento digamos desataron las sospechas del régimen de López Mateos que quiso deshacer ese peudo del cardenismo y que en 1959 mueve por primera vez interviene por primera vez con el ejército en la zona y su argumento es que la intervención militar en Michoacán lo mismo que se mencionó ayer en Sinaloa o en la Sierra de Guerrero la intervención militar siempre combinó las dos cosas es decir el trabajo contra insurgente la represión política de grupos potencialmente guerrilleros insurgentes y la lucha contra las drogas y que la participación del ejército en la lucha contra las drogas ha estado marcada por esa doble vocación digamos contra insurgencia y lucha contra las drogas sería uno de los argumentos pero esta digamos este análisis de cómo se relaciona un centro con una periferia también se puede aplicar al análisis de los regímenes territoriales del crimen organizado es decir cómo controla por ejemplo la cúpula del cártel de Sinaloa que suponemos está en Culiacán o en Badiraguato o en la Sierra de Sinaloa cómo controla el territorio del desierto de Sonora que le pertenece bajo digamos que es lo que suponemos es decir ejerce una administración directa contrata directamente a las personas a los sicarios a los puntos a los halcones que se van a encargar de administrar ese territorio o la concesión aquí me gustaría hacer usar mi propia investigación para describir muy brevemente un ejemplo de la complejidad de estos tipos de relaciones que en realidad a partir de mi trabajo etnográfico todo parecería indicar que el concepto que mejor define la relación que establece la cúpula del cártel de Sinaloa que ya por sí se está deshaciendo pero la relación que establece esa cúpula con por ejemplo los sicarios el jefe de sicarios en Altar que es un municipio fronterizo es una de gobierno indirecto que es el que se utilizó por ejemplo para describir el tipo de relación que tuvo Inglaterra con las colonias africanas es decir que consiste en elegir a un líder local a una persona local y respaldarlo con armamento con apoyo logístico con dinero y digamos como respaldar su liderazgo y su jefatura pero no involucrarse directamente en la administración del territorio ¿en qué consiste en el caso de Altar ese control territorial ejercido por la mafia es un control que inicia con la extracción de cuotas a migrantes es decir ahí es donde se empieza a crear digamos toda esa burocracia de control territorial y tiene que ver con cada persona que quiera cruzar la frontera por aquí cada migrante centroamericano mexicano que quiera cruzar la frontera por aquí tiene que pagar una cuota y cada persona cada narcotraficante que quiere usar las rutas que van hacia la frontera tiene que pagar una cuota también entonces se constituye ahí la figura del jefe del jefe de sicarios del jefe de la plaza que en realidad puede o no ser narcotraficante pero cuyo negocio principal es controlar el territorio y explotar ese territorio por medio de la extracción de cuotas digamos la complejidad de este régimen es tal que no solamente se asigna un dueño a cada una de las rutas no solo las rutas que van hacia la frontera tienen dueño sino los segmentos concretos a través de los cuales se cruza la frontera también tienen dueño y también están asignados y la manera en que se asignan esos segmentos es todo sería tema de una conferencia en sí porque combinan la propiedad privada con el derecho de paso en algunos casos cambia la propiedad de los ranchos que están aleraños de la frontera y en algunos otros casos no etcétera pero desde el punto de vista de las personas de altar por ejemplo hace una diferencia que ese jefe de sicarios sea una persona de la comunidad o sea una persona de fuera el primero de los jefes de sicarios era de Sinaloa murió lo sucedió otro que también era de Sinaloa y finalmente los actuales son miembros de la comunidad y eso tiene una tiene una importancia tiene una importancia para ver digamos en términos de la violencia de los conflictos que se pueden suscitar y eso me lleva al segundo gran tema que creo que la etnografía puede abordar de una manera privilegiada y es lo que llamo los sistemas de intercambio y reciprocidad es decir ahí también se puede hacer una tipología del tipo de relación que se establece entre las diferentes organizaciones delictivas y la comunidad son relaciones en las que hay formas de intercambio recíproco de hospitalidad en las que se conocen de compradrazo de parentesco que función cumplen ese tipo de relaciones o es una relación en la que un grupo completamente exógeno externo la comunidad desplaza a los pobladores locales y se hace del territorio y no intercambia digamos no establece vínculos de reciprocidad con la comunidad esto es un tema digamos clásico en la antropología hay muchísimo sobre eso y tiene que ver con con cómo el regalo lo que Marcelo llama el regalo en realidad es una obligación que genera una obligación recíproca es decir hay la obligación de dar que genera la obligación de retribuir el regalo que ha sido dado y eso es muy importante decirlo es una conclusión a la que Marcelo llegó tratando tratando de estudiar cómo se produce un orden en donde no hay una ley escrita en donde no hay Estado en donde no hay y ese orden se produce precisamente a través de obligaciones recíprocas esto se conecta muy claramente con toda la literatura sobre criminología y organizaciones electivas incluso desde la teoría de juegos porque la pregunta ahí es cómo una organización que no puede usar al Estado recurrir al Estado o para hacer valer un contrato o para denunciar un fraude cómo se genera la confianza en una situación extralegal cómo se genera la confianza cómo se reduce la sospecha cómo se crea un cierto grado de certidumbre respecto a lo que el otro va a hacer cuando no hay el recurso a la ley o a las fuerzas del orden público digamos y la respuesta de la antropología sería esa se produce precisamente a través de obligaciones mutuas que pueden o no funcionar que no siempre funcionan pero que si uno hace trabajo de campo sobre estos temas inmediatamente te lo encuentras es decir hay por ejemplo una etnografía muy interesante sobre cómo las rutas de tráfico de contrabando a través del Sahara que van del norte de Mali al sur de Europa se montan sobre viejas digamos vínculos de hospitalidad entre diferentes linajes de beduinos que cruzan el desierto es decir se genera confianza porque hay una tradición de generaciones en las que mi primo no me va a traicionar no me va a robar no me va a matar todo eso pues obviamente está muy presente también en diferentes grados y de diferentes maneras en la organización de la ilegalidad en México y sobre eso también el trabajo de Miguel Ángel Berber es muy interesante porque justamente lo que él dice es compara la función de la policía comunitaria en Ayutla con la de la mafia digamos que extorsiona de manera más predatoria y su conclusión y su conclusión es que al ver digamos las estadísticas de homicidio en el municipio de Ayutla que él estudia bajan de manera bastante notable a partir de que se inaugura la policía que entra en función es la policía comunitaria y su pregunta es ¿por qué cómo la policía comunitaria logró reducir las tasas de homicidio? y una de las respuestas que da es precisamente porque la policía comunitaria no cobra sino que vive de las contribuciones de la comunidad y por lo tanto está inscrita y endeudada con esa misma comunidad de una manera que lo que llaman los empresarios de la violencia es decir los extorsionadores o digamos los grupos criminales que brindan un servicio muy parecido que es la protección en realidad no lograron precisamente porque no están inscritos en ese tipo de relaciones de intercambio ese sería un segundo gran tema que tiene miles de complejidades y sub temas etcétera pero como no tengo mucho tiempo voy a pasar al tercero que tiene que ver con cómo se da la negociación entre el régimen cómo se da la negociación entre lo legal y lo ilegal también aquí desde el punto de vista de la antropología no se habla de un binario ley y delitos y de una continuidad como de lo que Carolyn Nordstrom una antropóloga de Estados Unidos que ha trabajado sobre contrabando llama la ilegalidad con un guión intermedio es decir casi todas las operaciones de empresas supuestamente legales también tienen un pie en la ilegalidad en el caso de México sería muy claro es decir no solamente el crimen organizado está operando fuera de la ley también las mineras están operando fuera de la ley por ejemplo entonces este continuo también nos impide hablar de una oposición binaria entre el Estado y el Estado fallido es decir precisamente eso que llamamos Estado fallido es lo que hace falta estudiar etnográficamente es decir cómo se da en la práctica la articulación entre por ejemplo la policía municipal los sicarios y las guardias de seguridad privada por ejemplo cómo se quién está al servicio de quién se puede hablar de un arco Estado es decir es el Estado el que está al servicio del crimen o en qué ocasiones sí en qué ocasiones no todo eso es algo que digamos de una complejidad regional también impresionante porque en algunos casos por ejemplo a mí en 2011 en una entrevista me dijo un jefe de seguridad del municipio de Altar me dijo yo tengo un problema que es que tengo siete policías municipales y de esos siete policías municipales dos me los asignó el jefe local de la mafia es decir no responden a mí no son leales a mí no tengo poder sobre ellos no los puedo mandar y otros dos me los puso el diputado panista que me los mandó recomendados y que tampoco puedo tocarlos entonces estoy trabajando con siete policías municipales de los cuatro de los cuales solamente tres es decir menos de la mitad realmente me deben su cargo y son digo responden a mis órdenes ese tipo de arreglos cómo se da por qué por ejemplo las minas de Cananea o de la Herradura tienen al ejército mexicano resguardando su territorio por ejemplo se puede hablar en ese caso de un digamos un estado subordinado a los intereses de la industria extractiva también de la misma manera que se puede hablar de un estado subordinado al narco es decir cómo pensar toda esa complejidad y ahí uno de los de las hallazgos que la mayor parte de las etnografías que he leído muestran es que en los últimos diez años hubo un desplazamiento de la intermediación política a la intermediación criminal esto por ejemplo se ha reportado en Michoacán en Guerrero en Sonora es decir ya había un sistema de extracción de cuotas en Altar por ejemplo era la policía municipal la que le cobraba extorsionaba a los migrantes indocumentados ilegalmente les cobraba una cuota por estar en el pueblo por ir a la frontera porque podía ese sistema de extracción de cuotas se desplazó digamos lo perdió el estado y lo obtuvieron organizaciones criminales un ejemplo tan aparentemente trivial como el que da Miguel Ángel Berber sobre el funcionamiento de los sitios de taxis en Ayutla por ley el taxi solamente puede llevar cuatro personas pero todos queremos en el sitio que el taxi lleve cinco personas porque es más negocio entonces hay que pagarle a la policía federal una cuota para que nos permita llevar a cinco personas en el taxi esa era una cuota que cobraba la policía federal hay un momento muy claro en el que esa cuota se empieza digamos no la concentra la policía federal sino una capa nueva de intermediarios violentos que se dedican a la extorsión y que también se benefician de esos espacios en los que la ley crea un mercado y lo importante aquí es que estos nuevos intermediarios violentos sicarios extorsionadores cobracuotas etcétera que se digamos que se insertaron en las cadenas de extracción que existían en el régimen digamos entre el Estado y la población anteriormente han tendido a mimetizarse también con el Estado es decir hay una dificultad real digamos en la práctica muchas veces de distinguir incluso físicamente si la persona que te está demandando la cuota o la persona que tiene el retén es un miembro de la policía del ejército o es un sicario hay una tendencia a que se mimeticen y a que se desdibuje la diferencia también simbólica entre los tipos de violencia que cada uno de esos cuerpos ejerce creo que es muy importante decir que ese ha sido tal vez uno de los efectos más funestos de la militarización del país además de las ejecuciones extrajudiciales y de las violaciones a los derechos humanos ha sido que ha militarizado al crimen organizado es decir hay una carrera armamentística entre las organizaciones criminales y el ejército en el que cada vez es más difícil diferenciar estos actores y en el que como dije se desdibuja la diferencia entre una violencia y otra violencia que es el cuarto gran tema que quisiera mencionar que creo que la etnografía también ha abordado de manera particularmente productiva que es cómo se elabora simbólicamente el problema de la violencia y de la muerte en este país es decir aquí ya estamos hablando en parte de lo que se ha descartado y se ha digamos devaluado como estudio de la narcopultura que en realidad es el estudio del narcofolclore pero que toca una pregunta central que es es decir si tú te pones a escuchar corridos sobre todo corridos de los más nuevos todo gira alrededor de la elaboración de la muerte en realidad la mayor parte de los corridos tienen que ver con el duelo de alguien que murió con una preparación para mi posible muerte con una glorificación de esa muerte con darle un cierto sentido al hecho de que decidí ser sicario con tratar de insertar ese dolor y esa violencia y esa muerte en un mundo simbólico que le dé medianamente una explicación un sentido un porqué y esa es al final la pregunta más y aquí no solamente se trata de narco corridos también es las narcomantas es decir cualquiera cualquier manifestación discursiva simbólica que nos dé medianamente cuenta que refleje digamos cómo se elabora moralmente y simbólicamente la muerte y el duelo y también el trabajo de las organizaciones que buscan desaparecidos es decir cómo pensar y cómo contarse a sí mismo qué es lo que está pasando en el país y ya gracias patricia ha reivindicado la a la antropología ah perdón es cierto estaba yo ya viendo aquí otras cosas esta bueno son tres presentaciones y tenemos dos comentaristas a ver pero aquí me dicen que Alejandro ah entonces no está Alejandro bueno pues no está Alejandro está muy bien entonces Elena bueno Elena ya es parte de el seminario desde desde hace mucho pero como teníamos primero Alejandro y le ponemos diez minutitos porfa bueno yo soy Eunice y bueno entonces nada más creo que estuvo muy interesante las ponencias entonces sobre decir además que se combinan entre las tres bastante bien nos dan algunos rasgos de lo que hoy es el crimen y me parece que además hay cosas que se conectan y que es importante comentarlo primero empezando con Fernando con todo el tema de la corrupción la relación que hay también entre la corrupción versus también los temas de violencia de gobernabilidad de la letalidad posible de un conflicto por ejemplo o de la letalidad de la violencia en alguna zona en específico relacionado con la presencia de cárteles me parece muy interesante el estudio y ahí incluso hasta con los resultados que nos mostraba muy interesantes de este tipo de correlaciones me parece importante hablar también en cierto sentido de un tema que yo llamo y que en campo además lo vemos muchísimo que es a veces la falta también de estado de derecho en muchos de estos lugares se los comento incluso en ejemplos aquí nos hablaba de Guerrero que incluso no estaba por arriba de la media lo cual me sorprendió un poco también en el tema de corrupción pero ya en temas de campo me parece que otro elemento a considerar en esta relación de la corrupción y la violencia como él decía me parece que afecta el tema que existe corrupción afecta la atención a problemáticas de violencia de una manera mucho más especializada y adecuada pero ahí yo agregaría algunas cuestiones que yo he visto en la práctica a mí me ha tocado estar mucho del lado del gobierno por mucho tiempo estuve como encarga de la Secretaría de Prevención un buen rato y muy metida como en territorios en Ciudad Juárez en la estrategia fui encargada de la estrategia especial que hice por allá en Michoacán entonces me ha tocado estar en tierra en estos lugares ahora estoy como consultora pero me parece ahí yo agregaría algunas cuestiones de lo que se ha visto en campo que es a veces la relación entre el crimen y el Estado es decir la cooptación también que se relaciona con la corrupción muchas veces nosotros lo que veíamos por ejemplo en Michoacán de las cosas más sorprendentes a la hora de llegar a hacer la intervención era que realmente la manera de licitar cualquier recurso pasaba por un solo lugar y ahí es donde realmente se hacía gran parte de esta corrupción y además muchos de los procesos incluso alguien si iba a construir una carretera una escuela lo que fuera ya el crimen sabía quién era dónde estaba iba a cobrarle su piso entonces me parece que esta relación sí es muy importante y otra cuestión que a mí me sorprendió mucho que además no solo en Michoacán en muchas partes del país se da que es el tema por ejemplo del peculado que está relacionado con el tema también de la corrupción y del abuso y de la delincuencia que a veces existe también en los gobiernos y me parece por ejemplo una cosa que nosotros intentamos hacer y que no se pudo en Michoacán era poner el peculado como un delito grave porque al no ser un delito grave el que roba paga con lo que roba y se sale prácticamente de la casa bueno pues es una propuesta que no pasó entonces ese tipo de cosas también creo que tienen que hacerse visibles porque qué motivación podría tener un legislador para no volver el peculado un delito grave en fin creo que ahí hay algunos detalles que explican muchos de los datos también que nos daba Fernando y que vale la pena poner sobre la mesa cuando hablamos de esta capacidad también institucional de responder y un tema también adicional con los temas de seguridad que me parece que es fundamental hoy tenemos una crisis en este tema de seguridad pero también la manera en como se bajan los fondos en materia de seguridad me parece que también es complejo porque al final el recurso que baja muchas veces del secretariado ejecutivo en el FAS, SPA en las diferentes formas de asignarlo muchas veces es el recurso más discrecional ¿a qué me refiero con esto? al ser temas de seguridad relacionados con estos fondos es en donde más fácil se puede robar esa es la realidad entonces muchas veces es completamente el lugar en donde pues hay más más ilícitos porque es el lugar más fácil porque tú puedes justificar por temas de seguridad no dar una explicación ni una transparencia completa de esos recursos entonces creo que ahí también hay una relación y otra y quizá me se meto mucho en el detalle práctico pero otra cosa que sufrimos mucho en campo es el tema incluso de la temporalidad de estos recursos a veces las temporalidades de estos recursos pues no son las iguales te dan a un año y entonces nada más está el estado o el municipio tratando de justificar lo que hizo en el año aunque el recurso bajó tarde entonces en realidad hacen programas de tres meses entonces creo que todas estas dinámicas también institucionales también influyen en nuestra relación de violencia y de corrupción y luego el tema de David y Natalia yo los combinaría bastante creo que lo que David nos expuso acerca de basarnos en evidencia de hacer mapas de utilizar las herramientas tecnológicas para poder entender los fenómenos de violencia que además nos dio toda la perspectiva histórica de forma muy interesante pero me parece que esto yo lo llamo yo también vengo de una perspectiva de salud pública yo estuve mucho tiempo en la Secretaría de Salud y justo nosotros parte de lo que trabajamos con esta metodología es epidemiología espacial que es prácticamente lo que hablaba David y que es cómo puedes mapear los diferentes factores de riesgo que hay en una comunidad para a la vez ver qué está pasando con ciertas dinámicas es decir si en un lugar están sucediendo muchos robos si en un lugar están matando muchas personas si en un lugar está pasando alguna dinámica difícil mapean también cuáles son primero los componentes territoriales como ya lo mencionaba en fin puede ser hasta la infraestructura social que tienes ahí escuelas espacios públicos tienditas nosotros algo muy interesante que mapeamos fue puntos de venta de alcohol que había una relación ahí importante en fin creo que se vuelve algo muy interesante y me parece que además como él decía uno algo que es una reflexión que se tiene que hacer también como las instituciones que brindan recursos para la investigación cada vez le ponen también más acento a tener este tipo de investigaciones en materia de seguridad con estudios serios creo que eso es una cosa importante pero también creo que aquí podríamos combinar elementos de mapeo territorial de estas etnografías que también nos hablaba Natalia es decir a la hora de ir a un territorio si es muy importante entender los datos duros como les decía yo a lo mejor mapear la infraestructura social mapear los delitos mapear qué está sucediendo con todos los datos y encontrar estos hot spots y además la verdad la desgracia que tenemos en México nosotros cuando hacemos estos mapas para encontrar en qué colonias trabajar en los diferentes municipios es que hay muchos hot spots entonces cuando tú quieres realmente escoger bueno trabajemos en algunos si tienes que encontrar otras variables porque te da cuando tú mapeas la marginación con los ninis nosotros teníamos alrededor de 12 variables que mapear para entender dónde están los lugares donde había que intervenir y en realidad en México se prenden muchos lugares con estos hot spots pero a lo que me refería es si también mapeamos la inteligencia comunitaria es un factor también muy importante muchas veces también te lleva a mapas de riesgo que pueden ser de interés es decir a nosotros pasó en Acapulco en alguna colonia en donde lo que hacíamos son mapas de calor pero con la gente nos decían dónde se sentía inseguro en un bar eso lo íbamos mapeando a la par de otras variables que hacíamos con GIF y al final encontramos en el lugar en donde la gente le daba miedo pasar en las noches pues justamente en el punto de venta de drogas entonces al final también la gente tiene muchísima información la inteligencia comunitaria desde mi punto de vista es la más rica entonces hay que ver cómo aprovechamos esa inteligencia para también armar estrategias a la par del mapeo del resto de los datos de los patrones etcétera y los factores de riesgo que hay en una comunidad para entender dónde se comete el delito por qué etcétera y otra cuestión también muy importante en este mapeo en la experiencia que nosotros subimos fue el tema por ejemplo un lugar es el lugar en donde la gente comete un delito robo etcétera entonces es donde está el efecto digamos del delito y otros lugares donde se origina a qué me refiero con esto nosotros también hacemos mapas de dónde viven los que cometen delitos y eso también es algo interesante para poder también trabajar sobre los factores de prevención es decir a lo mejor las delincuencias ocurren en donde hay donde robar en donde hay donde delinquir pero no necesariamente el delincuente vive ahí entonces para trabajar acciones preventivas tenemos que también mapear esos lugares por ejemplo nosotros intentamos hacer un mapa y aquí coincido con David muchas veces la información es lo que falta con mucho trabajo logramos que nos dieran por ejemplo de dónde venían los que estaban en las cárceles y con eso hicimos un mapa nacional para saber cuáles eran las colonias que estaban expulsando digamos más gente que cometía delitos para trabajar también los factores sociales y eso me lleva a una reflexión también anterior que es el tema de trabajar estos temas de seguridad no solamente a partir de la reacción sino también a partir de las causas y los factores de riesgo y en eso hay y en lo que mencionaba en los estudios David me parece que hay una cuestión adicional que yo agregaría que justamente es la encuesta que hicimos con el INEGI que es la ECOPREF que es una encuesta que es la primera vez en el mundo que se hace una encuesta de este tipo en una escala tan grande en 98 mil hogares y que fue muy difícil hacerla justamente porque lo que se buscó medir es cuáles eran esos factores de riesgo que estaban pasando en la comunidad las causas del delito y no el efecto del delito que el efecto se mide en robos en secuestros en fin el efecto lo tenemos muy medido pero como podemos medir la dinámica comunitaria como medimos esa parte de causalidad creo que eso es lo interesante de esa encuesta también para los mapeos ahí el objetivo la verdad era con eso hacer política pública creo que ya no se usó pero al final se usó para algunos investigadores que bien pero la verdad era para hacer políticas porque nunca tienes recursos limitados siempre y al final con eso puedes hacer tiros de precisión lo explico un poquito más si tú ves que eran 42 ciudades entonces en una de estas ciudades lo que se te está aprendiendo son los factores de riesgo a nivel individual y familiar y los otros están relativamente bien pues concentra sus recursos con tiros de precisión hacia esos factores en ciertas zonas entonces puedes hacer política pública un poquito con mayor evidencia y dirigir mejor tus recursos me parece que esos mapas también se combinan muy bien con lo que mencionas y finalmente en el tema de Natalia creo que es lo que a mí también me ha tocado hacer mucho trabajar en campo coincido totalmente que a veces solamente hablamos que lo que es cuantitativo y lo que es justamente experimental etcétera es lo valioso que tiene por supuesto su validez que es importante en estos temas pero que en el tema específico de seguridad y de violencia me parece fundamental entender las dinámicas de una comunidad cómo están sucediendo todo esto que Natalia nos explicaba por qué alguien se involucra en una pandilla yo cuando empecé a trabajar con pandillas algo muy importante y principal a entender es que alguien que se involucraba digo en esta pandilla de Ciudad Juárez que yo traje era se involucraba al delito se involucraba por un sentido de pertenencia se involucraba por una identidad no necesariamente por un incentivo económico en fin hay diferentes cuestiones que entender en el caso de Michoacán en donde también estuve en tierra caliente metida en cada rincón ahí también incluso con los autodefensas cuando nos tocaba hablar me tocaba ir a negociar con los autodefensas en algunas situaciones y había una cuestión que me dio mucho la atención al principio nosotros decíamos bueno si quieres firmamos un acuerdo de lo que estamos quedando entre ustedes y nosotros y nos decían el papá pitufo y todos ellos ya no al final yo no quiero que usted firme nada yo digo usted doctora usted me da su palabra que va a hacer eso y con eso tengo al final también hay estos mecanismos que tienes que entender y aprender para poder trabajar en diferentes en diferentes zonas el tema de los templarios también es un tema que hay que estudiar etnográficamente por qué se involucran los jóvenes en este tema es un tema casi de religión es un tema de creencia es un tema que maneja y que las emociones que maneja la parte psicológica también para involucrarse en este tipo de grupos entonces creo que sí es muy importante toda esta parte también en territorio y bueno ya con eso muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos bueno a mí me parece que los tres trabajos han sido extraordinarios y aportan realmente una riqueza desde puntos de vista muy distintos con disciplinas con herramientas técnicas y conceptuales y teóricas que realmente se necesita yo no no creo poder decir más de lo que ya cada uno ha podido decir salvo que me parecería como muy importante tratar de unir estos esfuerzos porque de alguna manera cada uno de estos trabajos y cada una de estas diferentes aproximaciones están aportando piezas de un rompecabezas que sí que nos rompe la cabeza de algún modo que es entender esta violencia esta espiral de violencia y de criminalidad en el país y de cómo simplemente constatamos los fracasos de las políticas que se han ensayado durante los últimos años a pesar de esfuerzos interesantes como los que en mí se relata ¿no? yo diría que sería como muy importante que esta combinación de disciplinas de herramientas de perspectiva pudiera de alguna manera colocarse juntas para para hacer aproximaciones desde regionales regionales me parece muy valioso también lo que ha aportado Natalia que es una parte como esencial esta parte que a veces algunos economistas no valoran lo suficiente la parte más cualitativa y esta escucha de los actores en las comunidades me parece que es un análisis riquísimo lo que se puede aportar y yo diría que habría que juntar estas herramientas estas concepciones hacer grupos de estudios regionales para tratar de bueno demostrar yo creo que bueno la realidad sola ha mostrado los equívocos de las políticas de seguridad pero lo que tendríamos que aportar con este tipo de conocimientos es que otras perspectivas tendríamos que estar ensayando para poder combatir de manera más eficaz tratando de recoger también lo que ha aportado Fernando tanto la corrupción como la violencia criminal y me parece que igual lo que ha señalado David bueno es una pena que nuestro país esté tan atrás en este uso de estas herramientas que en Europa y en otros países bueno desde hace muchos años han servido precisamente para poner en práctica políticas de seguridad que tienen todo este uso de información pues eso sería solamente mi llamado mi invitación a crear grupos interdisciplinarios que combinen estas herramientas para el diseño de mejores políticas muchas gracias gracias